Joder, que alto está la música, coño Buenas tardes, buenos días, buenas noches Bienvenidos al episodio final De The Last Faith No voy a buscar el 100%, al menos en directo Voy a ir hasta el final Creo que me quedará unas 4 o 5 horas Dale, Sonwon Y... Hola, Youtube Un placer, Sonwon, gracias por pasarte Me va a dar penilla terminarlo, eh Me va a dar penilla porque me ha encantado Me ha encantado, me está encantando Pero eso, hay que terminarlo Santoro interior, llevamos 7 horas y media Y todavía, y vamos por la mitad, eh Al menos en porcentaje la mitad En ese porcentaje En este porcentaje entra Cues secundarias, objetos Eh... Voces opcionales, que también los hay En fin, hay chichilla todavía, eh Por terminar Lo deja aquí Tenemos el nuevo poder Usa la marca perdida de trascendencia Manda un logro Vale, tenemos esta puerta Que es con... Vale, va para allá Las hostias que peor tienen sentido, eh Por esto, ayer leí a un tío en Youtube Diciendo que el juego es una decepción En uno de mis vídeos Ha comentado Me compré el juego y es una puta decepción Qué desastre Qué horror de controles Es que yo diría Pero qué juego ha jugado tú, enfermo Al Hello Kitty y Beto y Venia Diario del Dr. Herman Wow La joven enfermera Anabella Vino a ayudarme Prometemos que está interfiriendo en mi trabajo Modificando pruebas cruciales Sobre eso que deberé Mantenerla alejada Anabella Ah, vale Esta es la enfermera que nos vende las ampollas Hater promedio No creo que sea hater mío Yo creo que es hater del juego Sin más Como si fuese tu culpa Ya lo... Me ha hecho gracia El tío todo ofendido Me compré esto y vaya decepción Qué desastre No sé cuánto Los mandos son terribles Pero qué juego ha jugado tú Psicópata Vale, ¿dónde hay puertas cerradas? Eso es lo primero ¿Aquí no? ¿Aquí? ¿Puerta de bomba? No No lo sé ¿Qué esperaba del juego? Supongo que el tío esperaba Que fuese como un Hollow Knight O algo así A mí me parece la polla Este juego, eh Me está encantando Y mira que yo soy Un poquito exquisito También, eh Distrito Por aquí, a ver Has probado Longfungus Es un mal metro y venia Está bastante bien Este está bastante bien No sé cuál es el Longfungus, tío Vale, por aquí ¿Por qué no podíamos llegar por aquí? ¿Qué pedían allá arriba? Ah, ya me acuerdo Ah, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Y por aquí Esto es una puerta cerrada Requiere una llave Y la de dentro Ah, la de dentro es con bomba Esta es con bomba, eh Esta es con bomba Let's continue, babies Vale ¡Uy, que me mato! Oye, ¿habrá algo por abajo? O será la muerte lo que hay abajo ¡Ah! Vale El impulso que te da el enganche No, 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 no llegas En lo de antes No llegas ni de coña ¿Por aquí arriba había algo? No Coño, coño, coño Vale, no hay puerta secreta Detrás de esta gargola Hay una puerta secreta No Aquí no se puede entrar Eres tontísimo Vale ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué me mata? ¿Qué pasa, arrecito? ¿Veo puertas secretas? Sí Yo voy por casa Pegando las paredes A ver si hay alguna secreta también, eh O sea No penséis que es algo únicamente ¡Ojo! Aljardes, ¿sabes? Que tienes más dinero que tú y yo juntos Gracias, Río, tío Cagadinero, literal, eh O sea, no te pienses que es coña Cagadinero el pendejo este ¡Eh, que sarpasos! Nada, oye No hay manera de hacerle par Este conche de su madre ¡Socorro! ¡Ay, qué pesadito eres! Muerte ya, coño Descubre la zona secreta en casa Llena de cadáveres y demás Sería gracioso, tío Por lo menos, eh Igual te rías al principio Luego no tanto Muere, coño Me muero Con la peste Vale Chuto, chuto de una empolla Wow, cómo acelera eso, ¿no? Venga, tonto Joder, aquí los enemigos tanquean, tú En tu momento, cúrate Gente, me está poniendo hasta arriba Uy, estos tíos No puedo moverme Me ha hecho stunlock Loco De verdad No puedes desplazarte Cuando te enganchan con el rayo Esto es una fumada ¡Uy! Ejecución Venga, simpotis Loco, en serio Me están rayando Dios Me han puesto hasta arribísima, eh Ah Secretito ¿Qué pasa, Facu? ¿Solo esto? Vale, allá se falta una llave Aquí hace falta un salto Vamos a marcarlo Y... Poco más Pues vaya mierda, tío Vale, por aquí nada Siguiente zona es Esta zona no La zona de hielo Ah, aquí podemos continuar Con el impulso Vale, tenemos el impulso Y podemos continuar Eh, ¿por qué no puedo romper esto? Vale, ya les... Les reviento facilísimo, eh No como ayer Joder, lo que me costó esa zona ayer Buenas, ayer Por favor, me quiero mover Vale Hostia, son toda la boca, ¿no? ¿Cómo que congelación? ¿Qué me coño me ha congelado? Vale Vale Vale, hemofilia Puerta secreta Oh, te imaginas Vale, me hace falta Me hace falta bombitas Gente Pero antes de las bombas Ajá Weón ¿Cómo era la vaina esta? Sí, ¿no? Eso es lo que estaba buscando La bombita Pues tenemos otras tres puertas Por abrir Bastillas Tío, lo único que no me mola mucho Es que Salas secretas Tesoros escondidos No sé qué Las recompensas a veces No valen la pena Eso no le dan Vale Vale, hay otro allí Creo que había otro abajo, ¿verdad? Joder, me he equivocado Ahí me tiré una poti, tío Ok 2.000 2.000 Ey, ¿sale esa quereta? Casi Lo que me extraña es que necesite Bombas de estas Y no las que tengo ya Vale Vale, vámonos Explorado Un arma, seguramente Amuleto de la luna gris Vale, ¿qué amuleto es este, bebé? Crítico y daño crítico Dámelo Ajá Zona nueva Oye, lo de las zonas secretas, chicos ¿Qué pasa? ¿No tendré yo un don Para encontrar paredes secretas? Pregunto Vale Ok Abierta El juego tiene un ritmo de combate raro ¿A qué te refieres? Es muy Blast en Moussuno, ¿eh? Hostia Puta Por favor Es que no puedo Se cae No he podido salir de ahí, ¿eh? Lo he intentado Pero no podía Demasiado hielo, tío Demasiada congelación Enxagerado Nada, voy tirando Paso Esta zona es horrible, macho Y eso que tengo el anillo contra la escarcha El amuleto Es que son muy pesados con el hielo Ay, señor de mi vida Qué zona más horrible Me quiero morir Ayer fue igual, ¿eh? Ayer fue puto igual esta zona ¿Os acordáis? Joder Lo que sufrí Lo que me tilté En esta zona Una puta basura de zona Tío Y se cae el gilipo ¡Me cago en mi puta madre! Si subes lo mejor hay checkpoint Espérate No No hay checkpoint cerca Eso es una arriba Está hecha ya, además Por favor, baja, tío Es que ahí no les puedo dar Vale ¡Baja aquí! Ahí Vale Ok Ya Gracias, tío ¿Qué cojones es esto? ¿Qué ha sido eso? Igual es un post secundario, ¿eh? ¿Qué pasa, Peter? Igual es un post secundario Cuando activas los cuatro calderos De sangre esos Dime dónde estarán Para cuidar de él Me pasaré la vida Sin dormir Vale, por aquí parece que hay algo Allá arriba Vale, aquí arriba hay algo Pero no me deja pillarlo ahora O sea, no tengo para pillarlo ahora Puerta roja Aquí arriba parece que también hay algo Vas para allá ¡Costia! Había un checkpoint aquí El puto Glox tenía razón El puto Glox tenía razón Que alguien le bane, porfa ¡Qué putísimo asco de zona, tío! Me quiero puto cortar los huevos ¡Vipipan! Lo veo, ¿eh? La razón Dime quién vendrá ¡Hm! ¡Un nonato! ¡Y la fantasmilla! ¡Me cago en tu puta madre! Perdón Perdón Que me roba la vida La razón Dime quién vendrá ¿Qué pasa, Ray? Porque solo había muerte, ¿no? Y lo hago al revés Espérame Que me curo Que rico Que rico Por aquí hay algo ¡Ah, mira! ¡Bien! ¡Ocupar su lugar! Un murciagalito ¡Hostia, bud! ¡Hostia! Las perras estas Ah, bueno Las reviento, ¿eh? Vas aquí, asquerosa ¡Que no me congeles! ¿Qué es ese? ¡Ah, hostia! Cuidado con esta, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! Vale, segundo ¿Se le puede parrear a los bosses? Sí Y les puedes hacer O sea, un crítico Se ponen como en Stagger Y les hace un crítico Como en el Souls Así que hacerle parrear A los bosses es complicado Porque hay ciertos ataques A los que puede Y ciertos que no, ¿sabes? ¿Presentar la operación triunfo? Ya, ya me presenté Oye, ¿cuántas? Sí, ya gané Un operación triunfo de esos Ocupar su lugar Oye, la congelación Creo que es El peor Atributo del juego O sea, la peor mierda Que te pueden hacer los enemigos Es congelarte Va, Barry ¡Ah! ¡Ah! A ver, Stats en congelación No me he subido nada La verdad Igual es un poco culpa mía, ¿no? Dime dónde estarán Para cuidar de él A la primera Y sin que me toquen Entendéis, nos sorprende A veces lo bueno que soy Pregunta seria, ¿eh? Ahí está Ah, mira Llegamos por este lado Por arriba ¿Todo para esto? ¿Todo para esto? ¿En serio? ¿En serio? Ah ¡Eh! Secretillo aquí Y secretillo aquí Bien Joder, todo para la izquierda ahora Me cago en Me cago en San Pedro, loco Vale Ocupar su lugar Ah, lo que juego, eh 45.000 almas Igual deberíamos volver y subir de nivel Ah, si por aquí no es Conche tu madre No sé qué pensáis Compatriotas Camaradas Volvemos y subimos de nivel Tengo muchísimas almas ¿Cuántos voces llevo? Llevaré Ocho voces No Sí Como ocho voces Más o menos Uy ¡Ey! Me parece Una aberración de ataques Las fantasmas Ya no son invisibles ¿Os dais cuenta? Las fantasmas Estas ya no son invisibles Antes lo eran Antes lo eran Porque tenemos el ojo El... El chipmese Vale Lo continuo por arriba Salta, salta, salta para atrás Salta 3, ¿no? Cagao Puro y secreto Tercera sangre O sea, esto estaba detrás De un muro oculto Un poco sucio eso, ¿eh? Como no seas tan bueno Como yo Contrando puntos secretos Vale Esto está donde Eres muy bueno Que sí, que sí Muy bueno Tiene pinta de voz opcional ¿Verdad? Eso tiene pinta de voz opcional Estoy de acuerdo Y por aquí Para la izquierda Hay algo, ¿eh? Cuidado Vale Dime quién Vendrá No te creo Me estoy poniendo hasta arriba Vale Estoy poniendo hasta arribísima Hay que saltarlo Oye, para Para Derrota Derrota terror Horaz Creo que Estoy muy fuerte ¿Eh? Puerta secreta ¿Qué pasa, Guarnay? ¿Quién te conoce a ti? ¿Qué pasa, Guarnay? ¿Qué pasa, Guarnay? Au Oye Estoy ya hasta la polla De esta zona de hielo, ¿eh? Puerta secreta No Que hijos de la gran puta Vale Polvo ¿Alguien quiere un polvo? Tengo demasiados Puerta secreta Uy Que me roba la vida La razón No, no El nivel no está mal, ¿eh? El nivel es jodido Pero mal nivel no es Si te refieres a la zona Al entorno y tal Vale, aquí tenemos un secretito ¿Hay algo para allá? Hmm Sospechoso eso, ¿eh? Espérate un momento Sospechosísimo esto, ¿eh? Vamos a dejar, ¿eh? Buena gente Pues es así Río Si sales del recinto Te anulan la entrada O algo de eso era Bastante horrible, la verdad Ah, ¿el parís recupera la energía también? Jaja, el sagrado buscador Eh, me ha hecho gracia El sagrado buscador de sales ocultas Vale ¿Allí llego? No llego allí Vamos a marcarlo por ahora Cuidado con esa magia Respeta Oye, ¿puedes bajar, por favor? Porque desde aquí no te doy, ¿no? Mierda ¿Puedes bajar, por favor? No Un poco horrible, ¿no? Este enemigo aquí Ven, la verdad Juego un nivel Eso es locura Tiene pinta de voz esto, ¿no? Curación Una gema de maná Vale, espérame por la derecha primero Y esta es la última hoguera Que hay que activar Pero, ¿para qué será, tío? Bueno, hoguera Charg Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy, esto huele a voz, ¿no? O no O sí Al día de Tailwindle Ah, que es una zona nueva Vale Pues terminemos con la izquierda No lo aguanté más que la anterior No creo Voy muy fedeado realmente Coño Vale Esto sí, ¿dónde es? ¿Es para acá? Qué fumada de ataque, tío Tengo 60.000 almas Eso habría que gastarlo En algún momento Esto es un combate Un segundo Arriba sobre la puerta ¿El qué? ¿Qué pasa sobre la puerta? No, no hay nada Por la puerta No, diría que ya está, ¿no? Entonces parece que se rompía Ah, no, no Es que están Son como Como santas haciendo así ¿Sabes? Me quedo sin camino Joder con la escarcha No puedo moverme Oye Un poco injusto, ¿no? Que estén acá arriba Hostia Qué duro esto Joder Oye, lo de la escarcha Es una locura, tío Vamos a ponernos aquí Y lo de quitarme los efectos De la escarcha Que creo que lo tengo, ¿no? Añades escarcha No sé No, creo que el dash No traspasa el rayo Creo, ¿eh? Es horrible La puta escarcha, ¿eh? Es el peor modificador Del juego, macho Con diferencias Te ejecuto Pues no me pongas ahí En medio del ataque A ver Ah, pues sí lo atraviesa Sí ¿Vas aquí? ¿Vas aquí, asquerosa? Cuando quieras Por cierto Lleva las tetas al aire Fijaos en el sprite Del personaje Lleva las tetas al aire Hacer captura Hacer captura Me muero, tú Dios bendito Dios bendito De mi vida, tío Joder Durísimo este combate Guadaña de la ruptura Guadaña de la ruptura Una guadaña que originalmente Se construyó para erradicar A los mortales Después de la contaminación Y la aparición de los gélidos Las guadañas llegaron A la aldea de Teowinil Y muchas fueron recolectadas Por la orden de Yunas Que las bendículas Utilizó como si fueran propias Pero quedan algunas De las guadañas originales Que arrancan los corazones Corrompidos por el Nicrux ¿A verla? Es que va con destreza Y nada mal, realmente De hecho Hacer el mismo daño Que la mía Y no está mejorada God Escúchame Me ha faltado Seguramente es aquí El salto doble ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Y esto? Ah, esto era un abismo, ¿no? Sin más, creo Vale Me ha faltado Una cosa de sangre de esa Posiblemente sea aquí, ¿verdad? O aquí abajo Quizá Bueno, eso de que pega lo mismo Igual Ahí va Hay que ir Bueno, eso que pega lo mismo A ver ¿En mi top 10 de Metroidvania? Sí Está entrando en mi top 10 de Metroidvania Tengo cero dudas Tengo cero dudas ¿La mejoramos? ¿Cuál es? Esta Hostia, lo que es cara Es una locura, ¿eh? Piedra de plata lunar Diagrama de prototipo 1 Diagrama de prototipo raro ¡La mejoramos! Piedra de plata lunar Tres platas de piedra lunar Vale Hostia, la diferencia de daño es notable, ¿eh? Esta hace 240 Daño crítico 132 Pero la daño crítico 6 Y esta hace 130 Hostia, hay una diferencia abismal de daño Entre una y otra, ¿eh? Pega más lento Sí, pero bueno Pega más fuerte Voy a probarla ¿No queréis arma nueva? Pues tenemos arma nueva, tío ¿Qué ha pasado? La tormenta 290 ¿Dónde vas? 285 A ver la espada 160 Compensa, eh Y además metes stagger con un golpe No, no Compensa muchísimo Uy, qué asco Uy, qué asco Con la puta escarcha Me quiero cortar los huevos Vale Espérate que pase la tormenta Ahora Pues sí, ya sé que es el clima Dime dónde estará Mi dulce corazón Dime dónde estará Vale, aquí hay un secretito Vamos a marcarlo Además tiene más crítico también Vale Espérate que me quita Que me roba la vida Aló, blocks Uh, dirty stagger Nada La guadaña a Jesucristo Inyecciones, ¿en serio? ¿Todo esto para eso solo? Eh, Lancelot Se ha puto suscrito Gracias, Lancelot Besito, tío Muchas gracias Qué grande ese Prime, ¿no? Uy, ¿este bicho? Eh, tú Tú antes no estabas, ¿no? Cuatrocientos Nah, tío Eso es una locura Para apoyar el canal Eso es, coño A ver si los demás Os tomáis un poquito también En serio eso El canal Río, te estoy mirando a ti No Que no compensa Compensa que flipas Estoy artículo de ver tus videos en YouTube Grande, coño Estoy más grande, joder Muchas gracias Muchas gracias De verdad, tío Que me roba la vida Joder, que no compensa Joder, que no compensa, tío Madre Además tiene mucho más rango también Pastillas Edelweiss Va, que hay por aquí Quiero probar esto Eh, hija de puta Vale Sí, sí Les haces bastante stun Es una locura de arma Cancela animaciones Les cancela el ataque a casi todos ¿Puedo, puedo pillar la caja? No puedo, no Ah, no puedo Vale, vamos a marcarlo Porque esa caja la quiero Vale, necesitamos esto Perfecto Tengo que volver, vale Hay un camino por abajo Tío, había caminos Muchos caminos Me pongo nervioso Vale, espérate Puedo pillarte a ti Hombre Depende ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuán es Hagia deас Más ¿Qué hay? Mi dulce corazón Y es que además tiene un cristo de rango Es suficiente para sacarte una sonrisa A ver que la vea Quiero reírme Un espejo, a ver Tío, ¿por qué se me da tan bien encontrar paredes secretas? No lo entiendo Escudo de armas de la familia Black Hole Depas Black Hole portó una vez este blasón Para fortalecerse mientras progresaba en sus estudios Pero se perdió cuando todos los Black Hole Fueron misteriosamente asesinados Y se hundió en las sombras Es un objeto de misión, es un objeto único Vale, habrá que entregarlo a alguien, ¿no? Otro nonato Ah, la puerta que no podíamos abrir, que os parece ¿No habla? Metal, hielo Entrelazados Único Enfermo Engendro Escudo de piedra Herido Tierra Centrales Máculas Lunar Brillo Ojos que ven Desapercibidos Búscalo, contempla Sombras Diseminadas ¿Eh? ¿Qué es esto ahora? ¿What? Ah, me están guiando ¿Puede ser que esas calaveras Las vemos únicamente porque compramos la máscara de la muerte? ¿Eh? ¡Eh! No puedo subir Cago en tu vieja Cago en tu vieja No puedo subir Que me haga piecito ya, loco Además, tira la pose, ¿no? En plan de Hay que volver aquí Por favor, recordadme de volver aquí cuando tengamos salto Supongo que salto doble ¿Vale? Vale Vale, vamos a continuar por aquí Sí, sí, he puesto el icono del mapa Ya lo he puesto Un texto Nota número 2 Del Nova Astronomy La verdad se acerca cada vez más Pero es invisible Dos ojos Que fueron arrancados A quien ha heredado La bendición de la visión Es la única manera De ver la pura verdad Que ha quedado envuelta En corrupción Y odio ¿Pare secreta? Tío, el backtracking de este juego Es una fumada Demasiado bueno, ¿eh? Y las quest secundarias Y demás Me parece increíble Eh... Por arriba, ¿no? Ay, Dios mío Me ha hecho daño Una llave Mamá hueva Ok Godwig Godwig va a prolongar La suscripción de regalo De Gustron Bien, me parece bien La verdad Un poquito de respeto Por mi trabajo, Godwig Te imaginas Dime dónde estarán Para cuidar de Godwig Me pasaré la vida Sin dormir Ya es maestra De la aldea De Telwinil Las heladas viviendas A las que esta ya Me permite acceder Son frecuentadas Por voces extraviadas Que presenciaron Ocaso trágico Ahora Emergiendo en las cenizas De esta catástrofe Los rebeldes hijos de las estrellas Luchan contra los mandamientos De la iglesia En nombre de la llegada De la nova Impulsados por un patrono Eterio Y encima está el viejo Y Amsin Me da follow Theox está por aquí ¿Qué va, chicos? Mira quién está aquí I heard I heard Whispering Shadows They Were pursuing me The people of death The starborn Enemies of the wretched souls Who took my poor childhood And An enemy of mine It seems Nay I will not remain here I must act Against my pursuers Find the hands That never cease to work Endless cycle They are Seekers of death Yet I will not be Their prey any longer But their hunter There is no Allowance for grief I must find my way To where others rest I will deceive Those shrouded in grey ¿Qué pasa, Demian? Merciless and cruel creatures Hiding in the shadows Of the moon Feeding on what Consumes them In turn They shall not find me Nor my goods I will take care To avoid my demise With the most savage Of weapons Perdón Ya estoy Baras de no sé qué Pidaron unas de plata Se las voy a comprar I must continue My hunt A reliable source Of mine Knows of the treasures I seek Hidden among The tombs Of the everesting The dead are Constantly reminded Of their time Away from this life Slipping past Relentless It stares at them Taunting them I feel Drawn To them Do not venture Among the graves I fear it will not Infavorably I will do what I must For I must continue For my daughter I shall leave you now Be sure to take heed Of your own advice Vale, el viejito Por aquí no podemos pasar Hay que abrirla Dale Por cierto El kiruto fue el personaje No yo Yo no hago esas cosas Ah, las cadenas Coño ¿Qué dice? Queremos agua daña ¿A que sí? Y es la polla Quita que flipas Dios Me ha matado el perro De un kir Además tiene un rango Cojón Eh, estas dos puertas Podríamos abrirlas Con la llave Entiendo, ¿no? Con la llave maestra Sí, tiene ataque especial Gente, vamos a abrir Las puertas estas de atrás Que luego nos da pereza Volver, eh Ah, ha ¿Es buena esta? No Ah, mira Había que volver Había que volver Obligatoriamente Y queda esa de arriba Ok No, la verdad que La zona es un asco Tío Es que es una locura, tío De verdad, eh Joder La puta escarcha Me quiero cortar Los huevos Que asco Quiero salir de esta zona Ya, macho Quiero salir de aquí Tengo el amuleto De la resistencia A la escarcha No tengo otra cosa O sea Voy con el amuleto De resistencia A la escarcha No tengo nada más Eh, vamos a tomar Aquí una marca Ajá Dale O que me gasto No tiene sentido ¡Novecientos! No Sin el amuleto Sería mucho peor, eh Ya te lo digo yo Sin el amuleto que llevo Sería peor Sería un 15% peor Yo creo que simplemente Hay que hacer las cosas Con calma y ya Pasaré la vida El ataque especial Es rapidísimo La guadaña es lenta Pero el ataque especial Es bastante 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 Rápido No te creo Que me vaya a morir Aquí otra vez Vale Uff Durísimo esto, eh Casi Casi no lo cuento Aquí hay algo Parece Parecido al Blathemus Hombre Bastante, sí Pero No me parece malo, eh El juego no niega Sus referencias Eso os lo digo desde ya O sea, el juego no intenta ocultar para nada Que se parece a Blathemus O que se inspira en Blathemus Y eso que quieres que te diga Lo respeto Claro, claro No es malo No es malo Para nada Ahí no llego, ¿verdad? ¡Cállate, perro! ¡Hostia! ¡Cuidado con la vieja! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo me da la vieja! Te quita la mitad de la vida Si te engancha O más Viste que salió Sí Tengo que jugarlo todavía, tío Lo tengo pendiente No sé por recordármelo Igual es como mañana Ay, Dios mío El rayo de hielo Loco, lo odio Puedes bajar aquí Petarda Eh, supongo que esto lo quitamos Porque abajo no sé si hay algo Que valga la pena Blu, 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 blu Es una locura la guadaña No, mala no sé qué Bueno, voy a poner aquí esto Y así tengo El poder Disponible Vale Ah, quedan dos cadenas Me voy a poner a estos mierdecillas Me cagué Dale ¿A qué nivel ha estado la esta? Más cinco apenas, eh ¿Cuál será el máximo? Más diez Como veis esto ¿Será más diez? ¿Dónde estoy? Vale ¿Arriba subió? Sí Esencia ¿Te voy a volver a subir? En serio ¡Eh! Otro objeto ahí Hay que pillar todo, eh Era aquí abajo, ¿no? Sí Inyecciones No sé qué Pone ahí un objeto especial O algo, coño Vale Me roba la vida Das el Dungeon Master Este es el título Creo que lo vi Sí, estaba jugando Los Revenant ayer Eh, arriba ¿Cómo llego? No puedo, ¿no? No lo he visto casi Sé que lo estuve jugando ayer Pero no vi casi nada El juego Pero vamos Quiero jugarlo Bum La última Ah, falta otra más Lo averiguaremos ese stream Si me paso el juego hoy, sí O sea, si me paso este Y no son las doce de la noche Ahora mismo son las siete y media Ey, arriba hay algo Joder Con la puta congelación De los huevos Me quiero morir Vale, aquí hay otra cosa Vamos a marcarlo Ok Boom Listo Supongo que se vendrá Boss ahora, ¿no? La puñeta son toda la morro En la casa interior Me dejé una parte Ya lo averiguaré a la vuelta Me vas a disculpar Pero ya lo averiguamos a la vuelta Si vinimos Cuidado Cazador nocturno de las estrellas Un cazador nuevo Hijo de puta Wow Wow Eh, tú Belmond Relájate Joder 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 Me ha reventado Vale, hagamos una cosa Vamos a cambiarnos el amuleto Por el de eléctrico Su arma tiene más Es un látigo ¿Por qué no le estoy pegando? Wow 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 Pegaba demasiado Tío Joder Joder Me cago en Dios Dame un respiro Le podría hacer algún parry Lo probamos Bueno, quiero hacer parry Me tira un pistolazo Bueno, atácame con el puto látigo, tío Ahora sí, ¿no? Me está matando, tío Me está reventando Es que el hecho de que el tío no se O sea, que no le hagas Stunlock Es una putada, ¿eh? Joder Me está pasando que flipas Este boss Joder, muérete ya Joder Derrote al segundo cazador Este ha sido duro, ¿eh? Este perro ha sido duro Estigma de protección Un estigma maldito potenciado por los susurros secretos de los contrincantes fallecidos Si se usa con prudencia, este escudo maldito crea formas misteriosas Que pueden confundir a un enemigo y rechazar los ataques recibidos R.M. así con este estigma equipado para invocar un escudo maldito Que puede bloquear a mayoría de los tipos de daño que recibe No sé, puede Mamá huevo Ah, es un estigma nuevo Prefiero contraataque Instituto de Cientia Registro número uno No solo se deben recetar las armas Sino también a los nictornos Que han eludido su deber Traicionaron el honor que se les concedió Y sus mentes enfermaron Hasta luego, Saoto Palacio regente de Ordens Vale, aquí nos hemos dejado muchas cosas Epa ¿Y esto? Ah, era como un botón secreto Más escarcha, tío Parad ya con la escarcha Dos huevos Si hasta los cojones No, 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 no Por favor, que alguien le diga al desarrollador del juego Que quite las zonas de escarcha, por favor Alguien puede enviarle un correo al desarrollador Y decirle, por favor, mete un parche y retira todas las zonas de hielo Van tres seguidas ya, tres zonas seguidas de hielo Si, si, que lo haga Citro, Citro Uy, me cago en Dios Nos hace falta curillas, eh ¿Qué es esto, Fredo? Glotón deformado Hmm Vaya maguito le he hecho, ¿no? Ja Le hago stun, no sé ni cómo es ataque Vale, no puedo hacer eso Ah, sí, sí Oye, pero quieres terminar el ataque, coño Vale, no hay nada ¿Se puede subir el crítico? No, con amuleto solo Que ya lo tengo No sé si habrá algún otro amuleto de crítico Lo dudo Ay, su ataque Acabo de verlo ¡Eh! Ah, puedes aplastarle la gúlcera a esa antes de que la explote Qué asco, ¿no? Vale, estamos dentro de la... No No puedo romper esto, ¿no? Que no haya más... Uy, ¿qué es este bicho? ¡Tu puta madre! Cortesano grotesco Vale, aquí hace falta un salto doble Ah, no La caja Lo que hace falta es la caja Pues mira, quita la marca Que me roba la vida ¿Qué tal, chicos? ¿Todo bien? No, sí que hace falta el salto doble, creo ¿O no? No, no hace falta Qué silencio aquí, de repente Ole Estamos dentro del palacio Buenas, geria Buenas, geria Buenísima Hijo de puta eres Ah, que me pegas desde allá arriba Oye, me he dejado un camino a la derecha ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Espérate 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 No se abre No se abre Oye, y por aquí a la derecha Vamos a averiguarlo, ¿no? Antes de seguir Porque este parece el camino correcto Parece Sí, desde el otro lado seguro Ajá Un pequeño atajo, ¿no? Y un punto de guardado ¿Cómo se llama este lugar? Puerta del regente Vale, no se abre tampoco ¿Y esto va para arriba o para abajo? Ah, está bloqueado Vale, es un atajo Daremos todo Daremos toda la vuelta, ¿no? Por el otro lado Subiremos ¡Vamos a huevo! Qué padre se te ha metido 700 almas Me das de concha su madre No he podido parrar eso En serio Lo he hecho perfecto Vale, camino por la izquierda Muy silencioso Puedo subir por aquí también Pray with me Oye, qué alcance tienen, ¿no? Puerta secreta Cuando llevo de stream Ya hemos una hora y media Te has perdido un boss Uno o dos bosses Te has perdido dos bosses Una gárgola y un cazador ¡Uy, va! Bomba Hostia, ¿me va a dar tiempo A llegar ahí arriba? Hostia, no sé yo, ¿eh? La he abierto, por lo menos, ¿no? Por lo menos la he abierto Está calculadísimo eso ¡Bueno, qué pego! Por favor, está bugueando esto Me ca... Mira Mira, me estoy enfadando ¡Oh, ya! Perfecto Venga, perro Está abierto ¡Está abierto! ¡Ja, ja! ¡Uh! Mucho silencio Vale, esto es como lo da... Vale, esto es como la parte de los... De las vasijas de sangre, ¿no? Hay que encender cuatro antorchas de esas ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Cadáver escarchado O sea Vale No quedó lleno, ¿no? Muchísimos caminos ¿Qué haces, loca? Ah, que quemas El cadáver El cadáver quema también Oye, ¿puede? Me cago ¿Puede haber más caminos aquí? 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 ¿Cuántos caminos hay, tío? ¿Cuántos caminos hay? Sí, ¿no? Parece que hay algo abajo Y algo arriba también ¿Hola? Qué rico También te digo, podría ser un poquito más rápida La animación Hay una puerta aquí Vale Que me roba la vida ¿Este es el atajo? Este es el atajo, chicos Ah, muy bien Perdón, eh Joder, vaya Oye, me estoy rayando, eh Muchísimo Me estoy rayando muchísimo Vale ¿Muro secreto? No Dios, hay una barbaridad de entradas Adiós Este juego está hecho con muy mala hostia, tío Ahora vas a ver ¿Cuántos caminos hay? Cerrado Cerrado Pero esto está abierto Otro camino Otro camino Otro camino hacia arriba Más caminos por aquí Esto es una locura, tío Hasta luego, láncero, lindo Gracias por pasarte por aquí ¿Me aplastará? Faltería que me aplastase No lo estoy haciendo posta Estoy buscando parades secretas Os lo prometo Es por parades secretas Seguro que a este lado Hay alguna parada secreta Seguro Achalada santa Un hacha de doble filo antigua Que fue restaurada e impregnada Con el poder del polvo estelar En conjunto El peso de las hojas Permite ejecutar cortes devastadores Pero también se pueden separar Para liberar los poderes de Illigard En una avalancha de golpes ágiles Sus dos hojas Representan a las míticas criadas De Illigard Un claro símbolo de nobleza Tiene el emblema De la familia Ordens Injertado en el mango Un objeto de colección Puestencialmente valioso Que fue robado De la corte noble De Manfred Vale Y otro nonato Tengo varios nonatos Creo que tengo cinco O así Vale Vale Entonces Subimos y terminamos por ahí Joder Es muy grande esta zona Tío Como va la hacha Ese combo de escarcha Es muy god Por favor baja Gracias No te puedo creer Me quiero morir Ok Déjame ir por este lado A ver si hay algo Más caminos Las armas están muy bien hechas Con sus Con sus skill sets Y todo eso Su Prega ¿Hol A ver si hay algo Que De puta Buenas, eres Oh, y una vieja Cuidado Es que esa vieja como te engancha Te quita la mitad de la vida Hasta luego Vale Vale, y esta ¿Esta roca para qué es, tío? ¿Pare secreta aquí detrás? No ¿Y esta roca para qué es? ¿Es para volver a subir? Tiene toda la pinta, ¿no? Sí Ah, mira Vale, pues aquí hay otro secreto Al cual no puedo acceder Ah, es un atajo únicamente Vale, aquí me falta salto doble Vamos a quitar esto aquí Vamos a poner esto aquí ¿Me deberían dar el salto doble en este mapa? Sí, ¿no? Ok, nos queda este camino Dale Los caminos se conectan Obvio ¿Habrá un camino secreto? ¿Alguna puerta secreta? No tiene pinta, ¿no? Hombre, poner un camino oculto aquí Me cago en tu puta madre Es que... ¡Me cago en tu! ¡Me cago! A ver, yo lo pondría, ¿eh? Yo pondría una puerta secreta En toda esta caída Yo habría puesto Una entrada secreta aquí O aquí Yo lo habría hecho No, no, ya Ha habido uno, ¿eh? Seox Ha habido uno Vale, ya está Perdón Porque a veces le pego menos, tío Qué raro, ¿no? A veces le pego menos Eh Hay como un camino allá abajo Eh, hay como un camino aquí, ¿no? Parece Un descenso Puede ser por eso Lo de la cuchilla del mango Mmm Huele a voz esto, ¿eh? Un checkpoint Con una estatua de maná Vida también Igual es un cazador Ah, es un combate pocho de estos Quita, coña What? Ah, bueno Tiene poca vida Joder Vale Puede ser que me ha salto doble No Cero Cero spoilers Sale esa careta Lo parecía, ¿eh? ¿Qué es este tío? Ah, what Dama blanca No llego Me gusta que estos enemigos tengan Las tetas de aire Eh ¿Qué es esto? Ah Uno de los Vale Uno de los cálices Uno de los fuegos ¿Me tiro? No te deja el juego Vale Por ahí Pues nada Otro salto doble aquí Joder Joder Con el backtracking, tío Vale ¿Sabéis lo que se viene aquí, no? Esto no va para arriba ¿Cómo que no va para arriba? Ahí Para trepar ahí Vale No llega, tío Vale Salto doble Muro secreto No No sé Cuarenta y tres X Zero cinco No sé qué Pues follow, loco Puro secreto Se viene boss Y se viene salto doble Sesenta mil almas Tío ¿Cuál es este? Sagradio de orden No Torre el reloj Vale Vamos aquí primero ¿Me puedo mejorar? No Me puedo mejorar nada, tío Bueno Puedo mejorarme la gatling Esta ¿En qué estrella estarán? Mi dulce corazón Coño Coño Puerca Me ¿Ahora? No ¿Argao? 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 Ich ¿Argao? ¿Argao? ¿Argao ? Vale, camino hacia arriba, ¿qué pasa? Coraline, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bomba de charcha Ok, solo un camino Grosa Sal de ahí ¿Lo puedo abrir de aquí? No se abre, ¿por qué no se abre? ¿Qué influye para que salga crítico tu golpe? Tu probabilidad de crítico Y el crítico escala con... Con el amuleto Hay un amuleto que me da crítico, ya está Toma Vale, pues por aquí no es Que me roba la vida La razón ¿Por dónde es? Está todo cerrado A ver, puede ser por... No, por aquí no era Por aquí estaba lo de... Lo que hemos encendido, ¿no? ¿Y por aquí, gente? Puede ser por ahí, ¿no? No he conseguido ninguna llave Solo hay una Oye, vamos a poner la espadita aquí Para acordarnos que está aquí esto Porque luego no me acordaré De dónde está Vale, por aquí no he ido Joder Joder No me mate, por favor La puta escarcha Qué asco La odio muerte Enana Enana sí o no Obvio No Con las tetas bien gordas ¿Sale secreta? No Eh Otra vasija de esas Vale Espérate, tío ¿Solo abre esto? Tengo un cristo de puertas cerradas Tienen que cargarme alguna llave Mucho silencio aquí, ¿eh? En serio, nada, tío Estos espacios... Estos espacios abiertos Así en los que no hay nada Me rayan muchísimo, tío Vale, otro salto doble aquí Vamos a ponerlo Vale Arriba hace falta Una bomba Eso es con bomba, ¿no? Sí Pues hace falta una bomba en algún lado Aquí abajo Ideal, ¿no? Es un laberinto este mapa, macho ¡Ole! La llave maestra Del castillo Llave maestra del palacio de Ordens Manfred Ordens fue el guardián maldito de los muertos ocultos Hasta hoy con su cuerpo asolado por una frialdad que lo infectó a él y a muchos otros a los que consideran sus semejantes Esta llave permitirá a quien le aporte seguir las pisadas malditas, asumiendo los riesgos Vale, avebus llave Entonces, tenemos un cristo de puertas Un cristísimo de puertas Aquí irá este primero ¿Quién me ha seguido? Ventril Grande, lindo Dime dónde estarán Para cuidar de él Aquí pareciera que hubiese un combate, ¿no? Pero Tanto silencio Digo, igual hay un combate Pero no hay nada, tío Desalentador Ahí estamos Vacío Segundo fuego Vale, siguiente puerta será... Supongo que esta, ¿no? Oye, tengo 20.000 almas otra vez Dios mío ¿Qué haces, loca? Esa diaga la coge la celulosa ¡Ahí no! Puerta secreta Puerta secreta ¿Cinco? Sí, vale ¿Vos? No Ok Vamos abriendo puertas Desbloqueando todo el puto mundo Dame una bola de estas Aunque creo que Tendría que haber limpio el escenario primero ¡Vamos abriendo! 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 Vale ¿Vos? No, esto es un atajo sin más, ¿no? ¡Je! ¿Dónde estamos? En el puto principio, ¿eh? ¡Qué bien interconecta el juego todo! ¡Qué maravilla! ¡Y qué bonito es el escenario! Vale, este es el tercer bracero Solo falta uno más Y supongo que luego vendrá un boss Muchísimo Puerta, puerta Y el... Ah, mira, al lado del punto de este Hay una puerta también Estamos cerca de los dos puntos Maravilloso Absolutamente maravilloso Aquí arriba hay una puerta que me gustaría abrirla Pero no, no puedo llegar ¡Ah, no! ¡Hay que subir! Vale, 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 vale Claro, esto lo que hace es abrirnos el camino Asquerosa Y esto es una entrada Ah, no es secreta ni nada Esto es para volver atrás Sin más Mi dulce corazón No, por aquí no es Erick Por aquí abajo Aquí Tenía pinta de eso Dejame con combate ¿H hesitation No es ¿Cómo Perfecto lo hemos hecho, coño ¿Sale secreta? ¿Qué me das aquí? Cinturón para tener más balas, ¿o qué? Vale, pues el punto he guardado, entiendo, ¿no? ¿Dónde es? Es derecha y todo recto a la derecha Bueno, en serio Mira, lo tanto hemos probado todo el castillo Lo único que no puedo acceder, bueno, por aquí no sé qué habría Si viene vos No Venga Venga, aquí ¿Sale secreta aquí? No Aquí Coño, no he llegado, tío Vale Vale, entiendo que aquí me falta un salto doble, ¿no? Ah, el último No, de hecho, de hecho muero, eh El último bracero, gente Puerta abierta Puerta abierta Y... Por aquí me hace falta un salto doble Al cual no puedo No puedo llegar ahí ¡Eh, qué clase de puerta es esa! Ah, es una puerta de bomba Vale Me roba la vida Gente, ahora sí que se viene vos ¿Qué pensáis? ¿Viene o no viene? Subimos Y todo para la izquierda No Izquierda ahora Y arriba aquí Izquierda, vale Toma Joder con esto Esto está bugeadísimo, eh Está bugeadísimo esto Vale, así arriba todo Tiene cooldown en... En dash Un bosque congela Como sea un bosque congela Te baneo, eh En serio Te baneo, eh Te baneo, eh ¿Dónde estamos? Para, señor Vale Esto es vos Cien por cien ¡La waifu! Leave this place It is not a destination For a cursed traveler Who are you? What is the meaning of these words you utter? Evil took it in its grasp Its whispers remain Under the ground And soon you will join them For your blood Is that of an impure design You must cease In your endeavors For it will be the end By my hand Lisa, te estoy poniendo hasta arriba Asquerosa Es otra cazadora, ¿no? Como yo Oye, porque no le puedo hacer parry Va a tener dos fases, ¿verdad? Ya, ya, tío Ah, bueno Derrota a Lisa Voy muy fuerte ¿Y se cae aquí? Vale, se ha ido Fuera y se ha ro... Que hay que manearse, tío Hostia puta Ta-da No No O Subtitle Me cae encima Déjame What? Tío, dame un respiro Dame un puto respiro, tío Madre de Jesús Déjame respirar Muérete Derrota a Manfred, el maldito Este era el dueño del castillo, eh O sea, el señor del castillo Joder Promesa rota Te curas rápido, sí, un poco Corazón de Nicrux corrompido La oscuridad envolvió la incesante búsqueda de poder Cada vez más a medida que se confinaban sus secretos Hasta que solo quedó un simple cascarón congelado Retorcido, corrompido y deseoso de regresar al pozo una vez más Una vez más ¿Qué objeto es ese? Corazón, corazón, corazón Alberga un poder terrible Ah, alberga un poder terrible Esto es para mejorar las armas El combate ha sido bastante duro, eh Salto doble Pues aquí supongo que nos lo dan, ¿no? Larva celestial Consigue la larva celestial Siento que una sombra celestial me rodea Una presencia imperceptible profanó el aire Su voluntad es divina y está por encima de todo Anhelo la comprensión Entender los deseos de quien está al mando Y expresar mi devoción hacia el cosmos Sin duda, eso no tiene precio en las tierras desamparadas Que ahora recorremos Haré lo que sea Pulsada mientras estás en el aire Para realizar un salto Oh, qué rico salto doble Te cucho a la verga Una delicia Una fucking delicia Y puedo tirar salto doble Y da Uh, puedo tirar salto doble Y das Inyección sanadora Vale, esto es fuera ¡Uma fucking delicia! Y a ver algo A ver algo aquí abajo O es solo muerte No, no tiene Registro 2 del Instituto de Ciencia Unicturno ha escapado de su confinamiento Anda descontrolado entre los sepolcri Y la venganza le invade la mente Es veneno a la vanguardia Un fluyo por su pena Mientras avanzan los escombros por estas tierras Maldiciendo el destino de todo aquello Que Inglés ha reforzado Esforzado por construir Cancelo No Cásenlo como a la bestia que es Vale Que sí Que estás aquí de pesado Ah, mira Por aquí hay algo Vale Pues Hacemos un poquito de backtracking Y cogemos todas las cosas Mira, aquí hay uno Esto podemos quitarlo ya Podemos pillar esto Y dar la vuelta por arriba Sí Me quiero morir Pero darme la polla Vale Ahí estamos Bomba y no sé qué, ¿no? ¡Coño! ¿Te parece normal? Vieja piruja Joder Vale, entonces Esto es fuera ya Ya lo tenemos Y vamos a dar toda la vuelta Por el otro lado, ¿vale? Sé que es un poco molesto, chicos Pero es lo que hay Hay que buscar Todos los secretos Lo de la promesa rota Que sale cuando matas un boss Sigo sin entenderlo ¿Qué será? Dime quién vendrá Mimi ¿Qué pasa, cariño? ¿Cómo estás? La tarde, maravillosamente Como todas las tardes Ah, mira eso Vale, solo había almas, ¿no? Tampoco está mal Tengo 83.000 Tomodo Isaac ¿Veis? Hay que explorar Un poder arcano prohibido Envuelve a este tomo antiguo Cuya historia permanece oculta Para la memoria Dicen que rever la ubicación De algunos fenómenos celestiales Aunque nadie ha podido confirmarlo ¿Cómo? Una regla buscada por eruditos Vale, esto fuera también Por aquí no había nada ¿Puedo hacer esto doble con esto? No ¿Y la tuya qué tal? Tu tarde, tu día Tu semana, tu mes Ok Derecha Hay que ver aquí Y aquí abajo hay que ver algo Allá abajo tiene que haber algo Seguro Espera un momento Pilla esto por si acaso Voy el gordo Vale, por aquí absolutamente nada No te creo No te creo Vale Da sarto doble Pues sí Sí que se puede hacer eso Ah, miren Entra la secreta Gente ¿Veis como hay que explorar? Juguetes Juguetes adorados Los juguetes son un lujo Para los niños de los reinos Y por ende una mercancía Robada con frecuencia Representa una moneda De cambio eficaz Para un niño Con pensamiento Y propósito propio Para la niña De las muñecas Juguando al huevo Descendo al raíz Y ahora iba a preparar la cena Qué rico Tengo hambre Bastillas de no sé quién Polvo lunar Balas de no sé qué Inyecciones Vale, explorado Oh, qué gustazo Ser un salto doble Eh, aquí había algo Aquí hay una entrada, eh Pues entonces hay que bajar Y por aquí no hay nada, creo Y aquí Vale, hay que bajar A ver qué coño hay ahí Voy a tratar de hacer El 100%, ¿vale? Pero si no lo consigo Tampoco rayéis mucho Qué pato, Berius Ok, espérate Supongo que hay que hacerlo Hay que hacer un salto mejor, ¿no? Ahí estamos ¿Qué hay? What Ah, vale No hay ningún secreto Pues lo que me queda es De verdad que parece Que allá abajo hay algo Me da una rabia No poder tirarme A ver qué hay A ver Vuelvo de los condenados Ah, no hay nada Lo que hay es muerte Vale Cuando hay esa niebla Es que es muerte Y por aquí Esto aquí Esto aquí Una puerta cerrada Ya nos iríamos A la mierda Aquí hay un objeto Bomba de carcha Qué rico Amuleto del amanecer Por favor, parad ¿Qué es el amuleto Al amanecer? Dallo por fuego Contra el fuego Y resistencia al quemado Ok Ya tenemos los tres elementos Entonces Piedra de plata lunar Coño Que me ha dado Ah, vale Ya te he visto Y aquí no hay No hay un camino Hacia abajo Ah Vale Para acá Llegas tarde Te pongo el corriente Enrin A ver Hemos Completado Por favor Me dejáis salir Hemos completado Una zona de hielo Matando a una gárgola Luego al segundo cazador Hemos llegado a este castillo Al palacio de no sé quién Es enorme Gigante Hemos matado al boss final No, hemos matado a Lisa Que era la waifu Que aparecía de vez en cuando Y te dejaba un ítem Y te contaba una historia Y hemos matado al boss final Que se llama Manfred Era como una gárgola No, era un bicharraco gigante En los bloodbord Y hemos conseguido el salto doble ¿Qué te parece? Mira ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? He dicho Me lo has pegado tú Harder De hecho El bicharraco Era un najual Pues eso es lo que dije yo Un najual Buah, como es muy feo esto, ¿no? No No Por aquí hay No hay nada Aquí estamos Vale, entonces Aquí como llego Ah, vale Ok Desde aquí Me estoy Tilteando Muchísimo ¿En serio? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora, loco Joder Puedes hacerlo más difícil Desarrollador Nota un sirviente Abandoné el lugar Donde la batalla resfiaba Dos grandes voluntades Desesperadas Por controlar el secreto Y sumidas en su humanidad No se dejen arrancar Por la codicia Será su perdición Escudo de armas De familia Ordens Cuando la contaminación Hizo presa de los reinos Manfred Ordens Se aisló en su palacio Y se volvió loco En su ansia de poder Eso es lo que le ha pasado, ¿no? La reliquia quedó abandonada Tras su inexplicable desaparición ¿Qué es esta vaina? Tenemos la muñeca Y tenemos esto Reveló un misterio oculto En las profundidades Reveló un misterio oculto En las profundidades Un misterio oculto Eso seguramente Es algún voz secreto, ¿no? Bueno, esta zona Está completa Mis panas Sí, aquí el salto Está muy bonito Aquí no hay nada Aquí tampoco Nada Diría que no queda nada, tío Lo hemos hecho todo En este castillo Dime dónde estarán Para cuidar de él Ah, para Me pasaré la vida Sin dormir Dime dónde estará Este pobre corazón Que me roba la vida La razón Dime quién vendrá Ocupar tu lugar Aunque los sueños Se rompen Ah Vale, aquí tenemos un secreto, ¿no? Vale, puta Bueno, el fantasma ¿Dónde piensa llegar? Vale Ok Este secreto afuera Este secreto afuera Queda algo aquí, parece Y algo aquí también A ver ¿Qué me gustan los Metroidvania? Que soy gilipollas Eso es lo que me gusta Que soy gilipollas Vale Espérate un momento Espérate un momento Déjame salir de aquí Que me estoy estresando A ver A ver Me encanta el mundo De los Metroidvania La exploración El desafío en 2D Los combates Los bosses No sé Es una pregunta complicada Supongo que me gustan Tal como son Me están siguiendo Siento y la puta madre Vámonos aquí O sea Me gusta como son Los Metroidvania Ah, mira Aquí me dejé algo Creo que son juegos Maravillosos Porque no puedo abrir aquí Pero es como si me preguntas ¿Qué te gusta de los juegos de carrera? Pues la velocidad Supongo A mí de los Metroidvania De los Metroidvania Me gusta su exploración Vale ¿No será por aquí? Para poder eso Pillar lo que estaba arriba Ah, ok Ajá Hueón Culeado Ya está Y vale Todo para abajo Para irnos a esta zona Joder Pues creo que me he hecho Estos dos mapas Al 100% Vale Quiero ir a un sitio A la catedral Creo que era A ver que hay aquí Ajá Vale Por un lado Esto es fuera también La catedral ¿Dónde estaba la catedral? Ah, te doy un secreto aquí abajo Vamos a poner también Y creo que por fin Dejamos atrás La putísima Reconcha De su madre Escarcha, tío Van a acabar estas zonas Parece que hay algo Vale Vale Nos vamos de aquí Ay, señor De mi corazón A mí me gusta todo De los metroidvania Me gusta todo La exploración Los combates Los bosses Los secretos El backtracking Me encanta el backtracking A mí el volver sobre mis pasos Para poder pillar algo Que antes no pude Pero que siempre me dejó Ese requerre que hay en la cabeza ¿Qué será eso? Me flipa, tío Vale Espérate un momento Vamos a quitar esta marca ya Esto, ¿qué coño? Aquí había algo Un segundo Thank you Inyección Además hay un camino Por aquí arriba Secreto Espérate un momento Uy, ¿y este muerto? Hígado seco de heli Hostia, ¿quién le daba el hígado? La moneda de los marchitos Estos órganos mutados Son difíciles de encontrar Muy pocos saben de su existencia Y su poder al que lo corrupto Pero quienes sí No descansarán hasta conseguirlos Una vez obtenidos Estos hígados Otrogan los hechizos más poderosos Y retorcidos Aquí en los llenos Ah, la vieja de arriba De los hechizos Puede ser No recuerdo Quién había que darle El hígado, tío Ah, mira Va a conectar con esto Aquí Qué maravilla ¡Otro juguete! Vale, hay que llevarle Dos juguetes A la niñita Y un onato Estoy cachondísimo Ahora mismo, tío ¡Eh! Vamos a pillar esto Aquí arriba Estoy cachondo Ahora mismo Pero que no tenéis Ni idea, ¿eh? He ligado a la mansión A la mujer que formó parte En el tercer piso La vieja, ¿no? La vieja de los pelos Rancios esos Vale, hostia Te has comido Otro nonato Ok Fuera también Ey ¿Qué es esto? ¿Qué es esta marca? Parece que ya la he desbloqueado, ¿no? Tiene pinta Por aquí hay algo Mi dulce corazón Sí, tío El hecho de ir completando zonas Te da un gustirrin ¿Sabes? El hecho de ir haciendo las zonas perfectas Al cien por cien Y conseguir todo Es maravilloso La hornacina Aquí todavía no tengo la llave De la hornacina Ruinas antiguas Aquí hay muchos secretos también Aquí también Ahí también hay uno Pero quiero pillar lo que estaba viendo ¿Dónde está lo que estaba viendo, tío? Un momento ¿Qué pasa, Spimera? Grande Spimera Joder, me equivoqué, botón Qué rico Aquí está el cañón Doble amenaza de Black Hole Armas legendarias de Luis Black Hole Y cada pistola representa Una de las dos torres de Elrim Modeladas con minerales En mi sombra y Nicrux Esas pistolas están construidas Para que duren un largo tiempo Incluso si están en manos De quienes podrían considerarse Indignos de un arma tan privilegiada A pesar de sus conexiones familiares Joder, qué estrés Me cago en tu puta madre Vale, pues me he dejado mil cosas ahí Vale, entiendo que habrá algún cañón El cual tendremos que subir y romper, ¿no? Vale, pero para esto Supongo que iré por aquí arriba No puedo ir por ahí Me regalé, huevón Y Arjuler, ¿qué pasa, tío? Tío, creo que debería haber una forma más rápida De viajar por el mundo Vale, vamos a quitar esta marca Y volvemos a donde antes ¿Era aquí? Creo que era aquí, ¿no? Sí Vale, aquí que hay No me roba la vida No me roba la vida Espérate que aquí hay algo Y aquí también hay algo Cartuchera Vale, más viales de vida Lo que estoy explorando ¿Qué sentido tiene? ¿Alguien me lo puede explicar? Y mira, ya que estamos aquí Le damos la muñeca Las muñecas A la chiquilla No está aquí No Vale Por lo menos debería haber un objeto O alguna magia Que te devuelva el último altar Por lo menos, tío ¿Qué pasa, niña? ¡Eh! ¡Los encontré todos! Minera ¿En serio? Me cago en tu puta madre Pero Pero I do not have Anyone with whom To play I regret Your sorrow Young one I pray You find Solace And joy Again I'm so glad To have my toys Back They are My company The only company I've had Are phantoms But I've never Set my eyes Upon one I have heard That some people Possess lenses For which to see Such phenomena They are like A map But to its destination I am unsure I regret That I do not have one What lenses are these? I do not know But I think It's a great idea If I were to see My phantom companions Perhaps I would be A little less lonely I know of a place Where you'll be safe Head to the manor Mister You are too kind I pray That we meet again Someday In a world Less dark I wish you good fortune I know Mister Vale He hablado de las lentes Que utilizamos nosotros Para ver las puertas Fantasmas Pero yo dije ¿Será que me las va a pedir? Pero no Vale No está Ok Una quest menos ¿No? Bueno Realmente no me ha completado La quest Igual falta algo Hablar con ella En la mansión Supongo Mucho de tu madre Y si Godwin En España Si es chiquilla Si es bastante chiquilla Ajá Aquí tenemos Otro secreto Claro Puede ser Va a la mansión Con la otra niña Si Eso puede ser Weon Un momento Quita esto Quita esto Espera un momento Dios mío Joder Aquí hay algo Tío Ah Esta era la fantasma ¿Os acordáis? Vamos a hacer esto también No paro de ir así Tío De un lado a otro De un lado a otro No paro La fantasma Esta Que maravilla de juego Que maravilla de backtracking Que maravilla de todo Coño Mejor que blasfemo Gente Cague Cague No paro de mitad No paro de mitad Aquí hay algo No paro de mitad No paro de mitad Enf ¿Cómo esquivo eso? Ah, saltando, ¿no? ¡Mierda! ¡Joder! ¡Imposible dodgear eso! ¡No se puede dodgear ese ataque! ¡No lo entiendo! ¡Eh! ¡Tengo el control al revés! ¡Tengo los mandos al revés, tío! ¡Joder! ¡Que no, que no! Bueno, sí, voy a intentar... Tenía los putos mandos al revés Eh, quítate esto, quítate esto y ponte... Supongo que es pesadilla, ¿no? Supongo que es la pesadilla Es un debufo que te mete el boss Está la escarcha, el fuego, la electrificación y la pesadilla Supongo que se me han metido pesadilla Y me ponen los mandos al revés Bueno, casi la mato, ¿eh? Escúchame, casi la mato La deja más de la mitad de la vida La puta es que está en el aire Y solo puedo dar golpecitos Saltando Bueno, puede ser combo realmente Me cago en tu puta madre ¡Para! Vale, Godby tenía razón Hay que demorar un poco Puto facha Siempre tiene razón Venga, tío Pensé que no me daba ahí ¡Por favor! ¿Cómo quieres que esquive esto? Puto juego de mierda Me caen tres curas Pesadilla Vale Pueden estar más altas, tío Venga ya, otra vez Pesadilla Otra vez Estoy fuera, ¿eh? Acabo en mi... ¡Puta madre! Y no tengo dinero Hay un fallo muy grande en el juego Y es que hay bosses en los que te atrapas ¿Sabes? Y pierdes todo el dinero Para mí es un fallo un poquito Porque tengo 100.000 almas Y en lugar de ir a comprar Me metí ahí sin saber que era un boss Y me he quedado atrapado Me he quedado sin dinero, ¿sabes? Entonces, no puedo comprar curas Tengo que farmear ahora Para poder comprarme unas curas, tío Hostia, me gasto una Porque soy imbécil Si el problema realmente No es el propio boss El problema es la pesadilla Que a veces te mete pesadilla 100% O sea, un hit te mete pesadilla del todo Y es como ¿What? Loco No hay enemigos que den almas En este escenario No hay enemigos que den Y me tomo otro Sí, vamos a hacer eso Espérate Vamos a entregar cosas 66% Vale, luego venimos Vamos a terminar cosas Aquí hay varios secretos Bastantes Pero yo que quería Mira, aquí hay uno Bueno, puede haber enemigos Por favor, necesito farmear Indicación de científico federal Ese maldito profanador de tumbas Ha estado inconspirando contra nosotros Debemos deshacernos de él de inmediato Es una pena Los experimentos de la semana pasada Fueron todo un éxito Eligí un mal momento Para empezar a tener cargos de conciencia Otro nonato Vale, tengo como 8 nonatos en el inventario Ok, completado Esto solo está completado Entera Que puedo matar al boss Obvio que puedo matarle Pero quiero ir con todas las curas Quiero ir con las 11 curas O con más Bueno, tengo espacio para más Y gemas de pesadilla Tengo bastantes Así que no hay problema con eso Oye, ¿qué era esto? Ahí está mal boss Vale, esta zona está completita Queda toda la zona azul Pero antes de la zona azul Quiero completar cosas ¿Esto qué era? Antiguo camposanto Arriba A ver por aquí Tengo que entregarle Sí, a la señora de las velas La niña de las muñecas Y ya de paso Farmeamos un poquito Vale, ¿qué es esto? Ah, vale Esto es una tontería Que puse ahí Que no era absolutamente nada 2300 Eso me da para bastantes elixires ¿Dónde estoy, tío? Qué horrible es el mapa De verdad Es súper horrible el mapa Vale Esta zona es de fuego Pero ya me la hice ¿No? One-shoteo a los boss A los enemigos Que es una locura Hay que ver aquí Otro boss secreto, ¿no? ¿Te imaginas? Inyecciones Bien Coche tu madre Ah, mira dónde estamos Diagrama de prototipo Diseños de armas avanzadas De la era federal Solo son fragmentos Pero es posible reconstruir mucho A partir de estos pergaminos Muestran señales de desgaste Como si alguien los hubiera rasgado Y recompuesto Para robarlos sin dejar rastro Están escritos en un idioma críptico Y tienen dibujos Que parece que se refieren A formas de energía desconocidas Que me roba la vida Aquí hay una puerta Vamos a intentar Espera, voy a por ella Con este diagrama Podemos subir el arma De nivel Dime quién vendrá Ah, esto no se abre, tío ¿Por qué no se abre? Porque te da la gana a ti Puto juego Tengo un montón de almas ya Para comprar cositas Ajá Vale, vamos al principio Vamos a entregar Todas las misiones que tenemos Tomo de Oissac Ah, sí El texto escrito en este tomo Es una de origen rara Hay más que encontrar Pero es muy bajo Los flores de un lugar sagrado Una cembra fresa Con estas páginas Voy a aprender Lo que tengo que cruzar Yo mismo La luz de Eloris Iluminará El camino Para la salvación ECO Cósmico Se oyen rumores Sobre las hijas De la marea nocturna Y sus mezclas Un cadáver pequeño Y congelado Que se infundió Con polvo estelar Quedan pocos testigos Que hablan de concentraciones De esta creación Liberadas en dirección al cielo Solo los eruditos Más talentosos Pueden descifrar El método secreto De esta combinación Proscrita por quienes Temen su poder Manda un logro Termina la misión De Aldrich Ey, vamos a completar La misión del pendejo este Vale Igual se va de aquí, ¿no? No, sigue aquí Vale Hígado seco Hígado seco Vale Hay que entregar más Rechazo de la marea nocturna 15.000 Eso es un hechizo tocho Vale Hígado seco Hay que entregar Por lo menos Yo creo que uno más Va, aquí no hay nada La verdad que estoy yendo Por el 100% No quería, pero Ey, las niñas No estoy más sola Es un momento maravilloso Me siento Feliz No hay un phantom Es una otra chica Justo como yo Amor mío No estoy más sola Ahora puedo probar Un nuevo camino Justo como tú, Eric Pero tú Es una de silva Marcada por un harbinger De mi propio diseño Termina la misión De Madeline y Theodora Momento, ¿qué has dicho? Espérate Te llegarás a ti mismo A las afueras de la ciudad De Erlim Hemos oído susurros De un camino envuelto En misterios Ah, es el postsecreto La ciudad del reino Donde estaba la hidra, creo Ok En darle a crema La guadaña, ¿dónde está? 13.000 Subirla de nivel Chucha madre, loco Vamos a gastar Todo el dinero En Curas Vale ¿Vale? 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 Vale Te voy a comprar curas Hasta que me reviente el inventario Bueno, voy a comprar 50 Vale Elimina todos los efectos negativos Vale, 500 Hasta luego Ok, la vieja Tengo un montón de nonatos, eh Bendición de Infante Un artefacto creado involuntariamente por la nobleza del norte Con los cuerpos de sus propios bebés ¿What? En busca del dominio absoluto Estos niños, los nonatos de la aristocracia de medianoche Son experimentos que se conservaron Se rumorea que este miembro en particular Perteneció a uno de un grupo selecto Puede que el poder que impregna esta arma única sea inmenso Pero solo unos pocos lo buscan Hostia, le he entregado un montón Mira las velas Me faltan Me faltan 7 solo Vale, ¿qué me ha dado? Me ha dado un arma, creo Sí Ah, mira, eco cósmico Y bendición de Infante Ok ¿Y por aquí qué me ha dado? Tengo algo aquí Eh, tengo algo aquí ¿Qué coño? ¿Por qué me sale que tengo un objeto, gente? Porque en el inventario me ponen que tengo un ítem ¿Qué? ¿Veis el puntito rojo arriba? Como si tuviese algo nuevo Está bugueado, creo Le estoy dando fetos Curse bearer ¿Qué? The Cosmic Voice Vale, vamos a por la hidra otra vez Le echamos un par de cojones Espérate, ¿qué es esto? Ah, la iglesia Yo quería venir aquí Aquí hace falta una llave, creo Ah, no No se abre directamente Pero se podrá abrir en algún momento Hay un ítem Qué rico Llave del carcelero What? Se dice que las almas misteriosas utilizan esta posesión Quien porte esta llave accederá al origen de los susurros celestiales Y al portal entre la antigua flora ludosa Se habla de una presencia acechante Curiosa y confundida Las cuatro paredes donde Kabila son un refugio Vale, puede que la llave del carcelero Abra las puertas de... De donde al principio el juego Ok Vale, ¿qué hay aquí? Venga, Feox Nota de una hermana Debo encontrar a la persona que ha asumido la enorme carga de esas tierras Pues mis hermanas y yo necesitamos la salvación El resto de la nota quedó tapado por un charco de cera de vela de iglesia ¿Me lo recomiendas que me lo compro? Eh, sí, con Instant Gaming Con mi cuenta Instant Gaming Exclamación Instant Amuleto de la luna oscura Esto es para la... Por favor, dime qué es Daño oscuro Vale, para la Hidra Nos viene de putísima madre para la Hidra Tenemos los amuletos de todos los elementos ya Esto me viene de puta madre para la Hidra Vale, un segundo Ah, mira Esto conecta con esto aquí Hueón culeado Y por aquí, vale ¿Esto qué es? Pero eso lo hago después de la Hidra Quiero matar a la Hidra Vamos a por la Hidra Ahí va No sé realmente si estoy haciendo el 100% Igual me he dejado alguna quest O algún NPC No sé, pero bueno Dale Dale No sé si estás No sé No sé No sé Ah, me comí Ah, me lo comí Uh Loco Un poquís de eso, ¿no? 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 Un poquís de eso No No, volví a cagar, joder Déjame respirar ¿Te mueres? Vamos Derrota al Heraldo de pesadilla Sí, al final ha caído un poco, pero bueno Mansión ESC, ojo izquierdo de ESC No hay estatus ni cargo que pueda proteger el corazón contra su propia inmoralidad cruel Es una pasión devastada por la adversidad y usada como una ventaja El líder de la orden de la orden de Junas perdió a su confidente, pero humillado peligroso albergó un desprecio más profundo por quien veía más allá ¿Qué cojones es este lugar? ¿Qué cojones es este lugar? Anda, mira dónde estamos Sería posible que este huevón de aquí, el asmático, llegase aquí vivo y pueda completar su quest, su promesa entrando ahí Vale Hidra muerta Muy guapo el boss, eh Complicado Igual hay alguna forma que se pueda conseguir eso, eh Vale Vamos a copiar cosas por aquí, por aquí tenemos Aquí tenemos una puerta roja, pero vamos a la de abajo del todo Joder Voy a descenso a la locura, joder Escudo Ah Vale Los escudos de armas, chicos Y esto va a ser un boss más Eso va a ser otro boss secreto Seguro Qué locura, ¿no? Vos ese Qué guapo, tío Qué locurote, tío Tenemos muchas almas para subir de nivel, ¿cierto? Mi dulce corazón Vamos a ponerlo de este lado y voy a poner esta marquita Bueno, voy a ponerlo, espérate Voy a poner mejor Aquí y vamos a poner esta Bueno, hostia Me ha dado, coño Eh Regalito Bien El juego solo mejora De verdad Cada episodio me está resultando mucho más satisfactorio que el anterior Pero Pero ¿Qué hacéis, putos psicópatas? Nota de Edwin Edwin, ¿quién era? ¿El de la mansión? ¿El de abajo? No, no Estoy muy cerca Me suena el Edwin Estoy muy cerca de poder tomar lo que me corresponde Una puerta me llama En su interior Secretos y legados que mi Que mi perversa familia me ocultó Nunca más Vale Vale, nadie importante aquí dentro Es verdad Hay que mejorar el arma Vale Cuántas zonas Es una locura este videojuego Ah, por cierto Contigo no hablé Ah, no me cuentas nada Eres un mierdas Mi guadañita Boom 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 Plano del prototipo de Barsof Vale, acabamos de subir una cantidad de niveles A esta guarrada de arma Uff Estamos pegando 290, ¿verdad? ¿Cuánto pegaremos ahora? Esto ya casi no escala, eh Esto ya casi no sube nada, tío Pero se lo sigo dando Quiero pegar infinito Quiero one-shotear todo Vale, gente Eh, ¿qué nos queda? De este lado Esto es una llave, creo No Pero por aquí queda un secreto ¿Cuánto pego, coño? A ver 500 de crítico 350 De 290 a 350 Mamá Vale, conectamos con esto sin más Dime quién Joder, qué pesadilla la canción Eh, hay un secretillo por allí Vamos para acá Que igual es una zona nueva esta, eh Eh, vale, 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 vale Bueno, y este ejército Tirad para allá, coño Un botón ¿Será zona nueva de esta? Au Vale, este botón lo quitamos Y entiendo que por aquí abajo Que es un puto abismo Eh, hay una caja ahí de... vale Este juego de verdad Está hecho con una malicia que no lo entiendo Está hecho con una maldad terrible este juego Ay, mira, secretos aquí arriba Me ha venido bien que me matasen y todo ¡Aquí! ¿Qué hay aquí? Hostia, esto va a ser un boss A ver Ow Dale Este super puente Que pesadilla de puente ¿Zona secreta? Vale, espérate Que me he dejado un camino atrás Que coraje me da esto, tío ¿What? Hay un muro invisible ahí ¿What? Mira, me he dejado esto ¿Qué hay aquí? ¿Qué haces? Cabrón ¿Vas a este como le matas? ¡Jiji! Cabo bola Esto va a ser algún objeto importante, ¿no? No podía haber solo una inyección sanadora ahí Tenía que haber algo más Por narices, vamos Hostia, sé lo que es esto Sé lo que es esto Sé lo que es esto ¿En serio, tío? Boom, 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 boom Boom, boom, boom Boom, 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 sam Disney Bueno, hermano, en lo que lo matas me hago la cena ¿Solo era para un atajo? No te puedo creer A una nota Carta de un ciudadano Hay un arma extraña que no proviene de este mundo mortal y adormece todo hasta donde alcanza la vista Una luz llama Un arma de hielo irrompible tienta y provoca a quienes intentan propiarse de ella Sin embargo, sus esfuerzos los castigan por sus suposiones y su ignorancia Los astros los consideran indignos Estigma de catálisis El poder de los contrincantes fortalece a quien usa este estigma y acelerar temporalmente sus ataques sin afectar su salud Solo se sale de una entidad que posee un poder semejante Una fuerza cósmica que lucha incansablemente contra la poderosa orden Es una ventaja estar siempre un paso adelante RBY con este estigma Oh, esto es buenísimo Hostia, pegas rapidísimo Y ahora volvemos para atrás ¿Dónde está el puente ese? Joder Qué hostia de mapa, tío Aquí Dame Por abajo hay una puerta cerrada Esta no es la vieja de los bebés Es la vieja de los bebés ¿Por qué me ataca? Es una zona nueva esta Tiene pinta, ¿no? Me he dejado un camino arriba Me lo quiero hacer Joder, odio lo de dejarme caminos Es una cosa que me duele en el puto pecho siempre Me puede con el TOC A ver, igual solo hay un objeto y ya Va a chupar la coño Mira, el de no sé qué No se abre por este lado Qué guapa la catedral Gente, ¿nos parece guapísimo el decorado? No, que se parece a Blathemus, ¿no? Que no sé cuánto Mira, Blathemus tenía cosas bonitas Pero yo creo que el escenario de este juego es mejor Me atrevo a decir, ¿eh? A ver, sí Los dos tienen su TOC Pero es que hay gente que condena este juego Por parecer esa Blathemus Yo creo Honestamente Que este juego se diferencia bastante Y tiene su TOC Tiene su TOC Tiene su TOC PERSONAL Es mucho más victoriano Es más bonito A mi parecer Pero la Blathemus también lo es Las cosas como son Solo que me estoy volviendo muy fanboy de este juego Muchísimo Más de lo que me esperaba Murito secreto ¿Y otro muro secreto aquí? Vale, notita Nota un residente de Mifringal Se rumorea que son implacables Dos bandos opuestos Pero con un deseo en común Gobernar A pesar de la devastación que provocan Permanecen ocultos Ella reúne seguidoras Mujeres que reambulan por estas tierras Con una sola intención Sabotear Él se recupera Y los inocentes reúnen fuerzas para él Atrayendo a quienes se le oponen Para promover su causa A Notre Dame Mira, no Pues sí, también Otro bebé Nos faltan cuatro Quita, bobo Vale Tenemos el ascensor aquí Vale ¿Qué es lo que se ha abierto? Ah, esta puerta Ok Puerta secreta Ah, no Uh, cofrecito Qué rico Consigue todos los cinturones De la era federal He conseguido Todas las mejoras De balas Nada, lo que investigo Es una locura ¿Y aquí? Vale, eso huele a vos ¿Otra de estas? Ah, fresca Fresh blood Is there more? Who are you? What are you looking for? Everything is lost Contecele Corrupted Dead You think you'll heal You'll become superior ¿Qué pasa? Look at me Your little worthless hand They say Everything Will come to him We will live again Eh ¿Cuánto me acaba de quitar? Venga, ya Me deja levantar ¿Qué alcance tiene eso, loco? Ah, pero si le meto a Stagger, tío 2500 No sabes nada, Jon Snow No Párate Wey 2500 Duele, ¿no? Toma Derrota a la bestia gélida Lo siento Impureza purificada Hígado seco Y ahora me dará promesa rota, ¿no? ¿No? Buen combate, ¿no, chicos? Pero es que voy muy fuerte, ¿eh? A este tío le luchas pegándole 100 o 120 Y te quieres morir Hazme caso Otro boss No te puedo creer Uh, esta no estaba muerta ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Joder Coño, pega bien, ¿eh? ¿Cómo le puedo? Joder Me cago, Dios Aquí tendría que tener equipado el de fuego Joder Joder No me quedan curas, ¿eh? Hostia, he pisado la trampa, ¿no? Joder, es que no me deja atacarla Toma Y me la doyea ¡Qué cerda! Dios, es que no me deja No me deja hacer el combo guapo Muerte Derrota a Lina Ehi, he, he I failed Failed, baby You Nycton Never shall we forgive Nor forget Thou shalt learn thine place Amongst the scourge A mere Nycton No está el cadáver ya Minerales, en serio Bueno Orden de yunas Me ahogo, me ahogo Pastillas de bendición de Laris Esas pastillas son nuevas Tío, me sigue saliendo como que tengo un objeto nuevo Yo creo que se ha bubeado Y ya los he visto todos Rarete de rarete Vale, elimina todos los efectos negativos Buenísimo eso No tengo curas Socorro ¿Qué coño es eso? Buenas noches, robot Robot soviético 1100 almas O sea, los tienes a sacramentar consagrada Voy a morir, ¿no? Voy a morir Está claro que voy a morir No tengo curas, tío Ponme un punto a punto de guardado, por favor Vale, quiero encontrar un punto de guardado Y salir de ahí Este juego está de puta madre Nerret Es tan Blasphemous que no sabes ¿No te gusta Blasphemous o qué? Es una mezcla entre Blasphemous Y Castlevania A mí me está encantando, ¿eh? Vale, no puedo dos yerras Los enemigos aéreos Los odio El robo del agua cuenta como he estado alterado No, no Lo que es un asco Para moverte Que no veas Voy a moverme Voy lentísimo, tío Au Oye, ni un punto de guardado ¿En serio? ¿Eso es una broma o qué? ¿O qué? No tengo un sacerdote Solo en la cima de este lugar sagrado La carne se puede conectar con lo divino El caos del pasado que rodea estos muros Sin embargo, se debe descubrir aquel sitio Donde lo celestial se encuentra con lo terrenal Un sepulcre es un faro Quien descubre un lugar así Deberá entender Ascender Tanto con el cuerpo como con la mente No te dejes llevar por ese pensamiento De que como es una copia de Blathemous Odio Copia Como es un juego inspirado en Blathemous Buah, tiene que ser malo O Qué descarado No te dejes llevar por eso Hazme caso Es un juegazo Y en muchas cosas es mejor que Blathemous En muchísimas Nice Cañón del almirante federal Una reliquia infame de la era tecnológica Este cañón tiene una potencia devastadora Pero es muy caro de mantener Debido al alto costo de su munición Actualmente está reservado Para los miembros más poderosos De la orden etérea Y tiene un propósito científico Una medida de emergencia Por si un experimento Se sale de control Vamos a probar esa, ¿no? A ver Va de trabucote Pros y contras A ver El mayor pro que tiene el juego Para mí Es la exploración Tiene un backtracking Espectacular El mapa es una mierda El mapa es muy malo Se mueve muy lento No te permite mirar Todas las capas Creo que está bugueado De hecho No te deja poner Todos los marcadores que tú quieras Solo hay cuatro tipos de marcadores El mapa es lo peor que tiene el juego El mapa Pero el escenario El backtracking La exploración Los decorados Los entornos Los bosses Es una locura de bueno, tío El combate es bastante visceral Todas las armas tienen su moveset Su habilidad principal Hay un montón de armas secundarias Hay un montón de hechizos No sé A mí Me está encantando, tío Los bosses son súper desafiantes Hay un montón de bosses secretos Bueno, un montón He matado a dos El voice acting De los personajes Es una locura De los actores Quita 200 el trabuco Pero voy a ponerme otra cosa Voy a ponerme Me pongo un hechizo, tío Quiero probar esto A ver Joder Qué poco pega eso Soy experto De encontrar Sala secreta No tiene sentido Cartuchera sanadora El último Consigue todas las cartucheras Nota de la orden Encuentra todas las notas Esto es el final del juego Entonces Una fortaleza que antes fue magnífica Es ahora un mero refugio Para quien manipula El poder celestial Insundable para los mortales Todo está protegido De ojos indeseables Solo hay un modo De entrar en semejante bastión Un espejo Pero su ubicación se perdió Algo de un espejo He pillado un espejo Oculto Yo me acuerdo Vale Vamos a probar otra cosa Tío Ego cósmico A ver esto Me pongo la repetidora Supongo A ver No quiero pasármelo Sin conseguir todo Puntito de guardado Let's go Vale una escalera ahí Pero no Vale si esto es el último mapa Lo suyo sería terminar De explorar los demás ¿No? Digo yo ¿Dónde es esto? Ah Estoy en la catedral Vale vale Ya es donde estoy Esto nada Por aquí nada Tampoco Por aquí nada Tampoco Por aquí tampoco Parece Puesto avanzada ¿Qué es eso de la derecha Del todo? Por aquí parece que nada Tampoco Por aquí creo que Tampoco Oh sí No por aquí tampoco Ya Por aquí nada Por aquí nada 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 Aquí sí que hay muchos secretos Aquí hay un montón de secretos Bueno tío Es que La forma que tiene el mapa De O sea No hay libertad Para ver el mapa ¿Sabes? Porque yo quiero cambiar de capa Y no me deja Aquí hay una puerta cerrada Hay otro secreto Aquí hay otro Vale Tocará explorar todo Haber hecho un trabajo mejor Con el mapa Coño El mapa es muy bonito Pero creo que Tuvieron que haberlo hecho Por cuadrículas Y dejarte más libertad Aquí arriba ¿No? Ahí arriba Un nonato chicos Vale Podemos dar toda la vuelta Por arriba Y caer aquí ¿No? Casi mejor que Blathemus La exploración Y el backtracking Y te diría que el combate Es mucho mejor que el de Blathemus 1 La personalización La personalización de las armas También Aunque el Blathemus Tiene un skill tree Ese tiene muchas más armas Con moveset Muy diferentes Todos ellos La subida de nivel Que puedes darte Subirte el personaje como quieres En plan souls O fuerza Destreza Destreza No sé qué Es más RPG En ese aspecto Pero a mí particularmente El mapa Las misiones secundarias Y la exploración Y el backtracking Me parece infinitamente mejor Uy Ahí como entro ¿Será a través de una pared secreta aquí? ¿Está cerrado esto? Tiene que ser a través de una pared secreta ¿Verdad? Si no ¿Qué sentido tiene? A ver Quita psicópata Aquí No Joder Tiene que ser a través Para el gozo Ahí está Me salte esta pared secreta Tío Soy una puta vergüenza Soy una puta vergüenza Me salte esta pared Vale Y aquí también hay algo Entonces Podemos bajar Logo derecha De last phase O hello kitty Roller rescue Hombre No hay color Tío Hello kitty O sea Es que ni me lo pensaría Exclavación instant ¿Pare secreta? Desde fuera se derroca Y con el movimiento También que este juego Lo comparo siempre con hello knight Hombre La fluidez que tiene hello knight No lo tiene ningún metroidvania El más parecido Para mí el más parecido En movilidad Y fluidez Es ori Creo que ese único metroidvania Que se le acerca En jugabilidad Y movilidad Y todo eso A hello knight Es ori Estoy grabando Estoy grabando Tengo audio En serio Solo esto Tío Vale Al menos nos pilló una puerta De esto cerca No por aquí No por aquí no Bobo Que mira Bobo Vale Que mira Bobo Que mira Bobo Vale Nos queda la ciudad De Mizringal Yo creo Y toda esta zona Vamos a la zona inicial Que creo que La llave del carcelero Creo que abre Todas las puertas De aquí A ver No se abre Me cago en tus muelas Del juicio Perro Entonces para que sirve La puerta Ah si La llave del carcelero Vale Olé Llave del carcelero Y este pelotudo Glug 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 Este enemigo O sea Se lo tiene De la catedral Muro secreto No Vale Vale por ahí Un camino Un momento Digas que mejora la arma Si la tengo En más 8 Que es ese bicho Gigante sacramental Se llama Volvete en los condenados Que rico Eh Vas a ir por allí Mi dulce corazón La vida La razón Dime quién Seguro que no se puede abrir ¿Verdad? Hay que venir por otro lado Vale ¿Qué pasa Amador? Amador Dame un tier 3 Anda Vale ¿Puedo pasar de estos tíos? ¿No? Es un coñazo Matar a los voladores Epa Zona de guardado ¿Por qué? Muro secreto Que rico ¡Para! 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 El ataque especial del arma Es unas chetadas Estoy de acuerdo Ah es una cosa Vamos a quitarnos esto Y ponernos gemitas De maná Ahí va Perdón Amuleto Del cometo oscuro Sí como si De curación de parada Estigma de indulto 29% de daño De parada Por cierto Algo que no he utilizado Es esto Atentos No lo he utilizado nunca No lo he utilizado Ni una vez Recordadmelo ¿Vale? Como un boss O algo Qué guapo Gracias No me ha arreglado Mucho hoy Joder ¿Pero dónde estamos llegando? Va a haber un boss En esta zona ¿Verdad? Un boss oculto Vamos a probarlo A ver ¡Lo que pega! No a ver La transformación La pillé Hace un rato No me acuerdo Qué objeto era O sea No es que la tuviera Desde el principio Del juego ¿Sabes? Pero está rota Como sus muertos Vamos Ah que Tienes un dash Sombrío Que locura Cuidado ¿Qué haces? Ah que Consume concentración Au Cofrecito Nonato Escudo de armas Nos falta uno Leonardo Walrin Le entregó a Ladak Su emblema familiar Aunque nadie sabe por qué Todo lo que se sabe Es que confiaba en Ladak Aunque después De la desaparición de Leonardo Pronto desapareció también El emblema Consumido por las sombras Una nueva manifestación De quien observaba Más allá del velo Vale Nos falta un solo escudo De armas Para ponerlo en las profundidades Y seguramente sea un voz secreto Seguro Me corto los huevos Ah que es un voz secreto Espera un momento Que estoy haciendo mal No lo estaba haciendo bien Ahora ¿Cómo coño hago esto? ¿Cómo coño hago esto? Ese es normal ¿Cómo llego arriba, tío? ¿Cómo llego arriba, tío? Salto No, si haces esto Creo que ya no hay salto doble ¿No? No puedo hacer... Ah, sí Espérate Es que es muy complicado No No Cago en tu puta madre, tío Ahora No me dejaba hacer el salto doble Lo prometo No me dejaba Vale Vale Me roba la vida La razón Dime que... Que asco Puerta secreta Ey ¿Dónde estoy? Porque aquí... Un momento ¿Qué es esto? Esta zona Que es como... Tiene como un hueco ¿What? Se va a romper la zona O algo ¿Cuál de eso es? ¿Pelea? Aquí tiene que haber un boss No me jodas ¿Qué pasa? ¿No hay un boss ahí? Eso es zona de boss totalmente, eh Rarísimo eso ¿Será que... Tengo que ir ahí... Después de completar alguna quest Donato ¿Cuántos faltan? Dos Vale Es muy raro, tío Esto, ¿no? Esto es muy raro Igual hay que llegar ahí... Igual hay que llegar ahí... Después de alguna quest secundaria O algo así Rarísimo Desde arriba o desde abajo Desde abajo no Y desde arriba tampoco ¡Eh! ¡Aquí hay algo! ¿What? Aquí hay algo Dejadme ver una cosa Hostia Pausé la grabación hace un rato Pausé la grabación hace un rato ¿Cuánto hemos perdido? Hemos perdido como 15 minutos de grabación Bueno, no ha pasado nada, chicos He explorado un poco He conseguido una tercera antorcha Tranquilo No nos hemos perdido mucho Conseguimos una tercera antorcha De las lápidas Y ahora vamos a por la última No, no ha pasado mucho Fue cuando minimicé Para mirar el minimapa El mapa en YouTube En Google Lo que sea Así que no hemos perdido mucho No pasa nada Nada realmente importante ¿Sabes? Eh... Supongo que es por aquí Es que pausé la grabación Para buscar el mapa en Google Del juego No hay todavía Y me olvidé darle a reanudar Pero bueno Solo fue hace como 10 minutos Tampoco fue tanto No ha habido ni voz Ni nada Conseguimos simplemente La tercera Hoguerita de esas Y ahora vamos a por la cuarta Cuarta Bueno, creo que es la cuarta Que es la que está aquí La otra está Por si tenéis curiosidad Aquí, ¿vale? Por favor, que sea aquí, tío Puede ser aquí Puede ser aquí 100% Porque es un combate ¡Me habéis tocado los cojones! ¡Me habéis tocado los cojones! No, me transformó ¡Qué pereza enemigo esto! Antorcha, nonato y un escudo Exacto Falta eso Falta un nonato, un escudo y una antorcha La antorcha supongo que estará aquí, ¿no? ¡Tómalo! Vale Ahora, ¿esto dónde coño es? ¿Eso dónde es? Vale, falta un nonato y un escudo ¿Eso dónde es? ¿Eso dónde es? ¿Será aquí abajo? Podría ser aquí abajo, eh O arriba Aquí abajo ¡Bien de puta madre! Ok ¿Qué es esto? Por favor, que esté un escudo de armas aquí Sería increíble, eh Polvos No puede ser Devoradora de los traicionados Cuenta la leyenda que esta katana Katana Emergió de un complejo ritual de las hijas de la maré nocturna Invocando un poder oscuro La hoja fue reemplazada por una caja de óxido y corrupción más resistente que cualquier material mortal Se descubrieron armas similares sobre un lecho marino cerca de Erlim Los Black Hole retomaron el estudio de la combinación de este poder con el Necrox Y pudieron utilizarlo Pero se corrompieron y al parecer se consumieron A ver Debo la hora de los traicionados Escala con destreza ¡Eh! No está bien, no está mal ¿Y guadaña cuál era? No está mal Dame el escudo de armas, porfa No me dejes una puta bomba magnética Me suda la polla las bombas Amuleto nocturno ¿Eso qué hace? Enfoque máximo, salud máxima Dame esta mierda ya Bueno Nos falta un onato y un escudo de armas Supongo que ya podemos irnos, ¿no? A la zona final Vámonos a la zona final, gente Me faltará seguramente alguna quest de algún NPC o algo Pero bueno Es lo que hay Y en esta zona al lado que hay, a ver Aquí estaba la vieja Y mira la hija No puedo hablar con ella ni nada, ¿no? Vale Eh... Buah, aquí me vendría de puta madre Repito Una piedra de hogar Me faltó un onato y un escudo de armas Vale Vale, aquí Lo más cercano supongo que es este Joder, macho Hay que pegar un paseo, ¿eh? Para poder llegar No, para que no Tengo un cristo de vida, ¿eh? Vale Son al final, gente Supongo que era por aquí arriba, ¿no? Vámonos Ok Tenemos Un camino aquí Vale, es por ahí Porque por la otra La otra lado no se puede ¿Qué tal voy? Top 5 Hostia Se acerca muchísimo Un top 5, ¿eh? Dios Qué ruido Resuena que flipas Porque es una catedral Un espacio súper abierto ¿Cuál es mi top 5? Mi top 5, evidentemente Hollow Knight Orient The Blind Forest Astalon Blasphemous Tanto el 1 como el 2 Y... Es que igual este entraría En el top 5 Para mí Igual lo metería en el top 5 Es maravilloso este juego, tío Me está rastrando una putísima maravilla Ender Lilies Que va Odio Ender Lilies Odio Ender Lilies Con toda mi fuerza Me parece una basura, tío Tan sobrevalorado Ese juego Horrible Es bonito Y todo lo que tú quieras Pero me parece una mierda Ajá Una escalera arriba Vale Night Witch A mí Night Witch No me gustó tampoco Bueno, realmente jugué solo la demo Y me bastó Quizás el juego final Me sorprendiese más No sé No le di la oportunidad ¿Sale secreta? No Pero un Night Es un primer puesto, obvio ¿Eh? Dios, la catedral Qué diseño de escenario Más guapo Quita pesada Loco Son entradas Esto Son puertas A ver Me cansé de ser buena onda El de robot Haiku Haiku de robot También está Bad Variant Pero no lo considero Ninguno de los dos Top Haiku de robot Me gustó mucho También Qué pesadito con las bombas No las uso para nada Bueno Y si el song Como sea tan bueno Como Hollow Knight Pues se jugará en el top 5 Me va a farmeo vaya subida allí pero abajo, abajo es muerte ah mira, hay que matar a cuatro tíos, se ha matado a dos ¿creéis que haya algo por aquí arriba? y por abajo tampoco, ¿verdad? la muerte, seguramente vale hay que matar a apóstoles el Ghost Song no lo jugué o sea, jugué era demo pero no jugué más, tío lo tengo pendiente, igual que el igual que Grime igual que el ¿cómo se llama? Morte Moonstran, Moonstran ¿cómo era? no me acuerdo no me sale el nombre Moonskart eh pero todo vale, tres Wakamere tampoco los he jugado de hecho creo que los tengo pero nunca los he jugado es que a Tunic yo no lo considero un Metroidvania el Tunic lo parece parece un Metroidvania pero Tunic es más un juego de aventura yo creo escúchame, me falta una entrada vale, he hecho esta vale, he hecho esta me falta la del medio quizá me falta esta creo si este va a ser el último apóstol joder los cuatro ya se ha abierto la puerta no te voy a ejecutar me apresa ok eso está hecho todo la zona arriba de la catedral igual hay algún o el nonato o el escudo de armas hay que buscar a ver para te prender vale esto es el techo de la catedral que guapo que escenario tan loco tío me vais a perdonar pero este diseño de escenarios es una puta barbaridad mira el rosetón es una barbaridad este escenario no hay nada en el techo tío vale no había nada nos sigue faltando estará esperemos que por aquí como no consiga el escudo de armas y el nonato me pego un tiro esto conecta con el punto de guardado maravilloso me pego un tiro ¡Apa! Bueno, muerto. Acostado, ¿eh? Bloodstained es... ¡Malísimo! Bloodstained es una mierda como un piano de grande. ¡Qué asco de videojuego! Duré dos horas, ¿eh? Pedí refund. ¡Hijo de puta! El del Bloodstained. Que se hizo un Kickstarter, son como dos millones de dólares. Y nos dio esa basura. El hijo de perra. No habléis de Bloodstained, ¿eh? Que me enfado. Sí, el del Castlevania, sí. El Pao hizo un Kickstarter como de dos millones de dólares. Y vaya basura de puto juego, tío. No exagero, es una mierda. ¿Muere secreto? No. Coyigarashi se llama. Joder puta, Coyigarashi. Déjame recoger eso, ¿no? No. No. Si, yo también creo que el nonato y el escudo de armas van a estar en otro lado. Y me está dando mucha rabia, eh. Pues me falta uno solo de cada uno. El escudo de armas seguro que es un boss oculto. Y el nonato puede ser una misión secundaria, pero algo tendrá que dar tocho. ¿Se viene el final? Espérate un momento. Escudos de armas. Tengo el ojo este, que tampoco sé qué es. Se dice que permite ver la verdad. Piedra de plata lunar. Los corazones. Alberga un poder terrible. Alberga un poder terrible. Tengo tres corazones. El escudo de armas de la familia Walrim. Los estigmas. ¡Eh! Tengo uno nato. Ah, no. En tu poder cero. Vale. Me he rayado, eh. Y a ver si los tengo todos. Vale. Se viene vos, supongo, ¿no? Sua fortuna está en el final, Nycturna. Mi poder es demasiado grande para contener. Una poder que no puedes realmente fadir. Mi reina se despegada por mi nuevo kino. Por el sepulcro. Todos se despegadán a mí. Háblame. Yo soy el arquitecto de tu existencia, Nycturna. Allí, todo lo que tienes es un regalo de mi benevolencia. Y ahora, por tu insolencia. Eh, Lord Patrick Ladak. Y ahora, por tu insolencia, por tu insolencia, por tu insolencia. Te voy a poner hasta arriba, ¿no? A ver, cúrate. Únete al lado oscuro, Luke. Lo que hice de ver, la verdad, no será ver lo que te falta de pillar al mapa. No se puede usar. No se puede usar. ¡Mierda! Coño. ¡Coño! Vale. Tengo que entender el boss, ¿eh? No, me lo como. ¡Que flipas! ¡Que flipas! ¡Me reviento! ¡Me dejas de vacilar, perro! ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Me ha dado llenito, ¿eh? Hola, para la transformación Para ¡No! ¡Uh! ¡Coño! ¡Coño! Esa no me la vi venir, ¿eh? Está como más herido el boss, ¿no? Miradle el color Tío ¡Muérete! Derrota a Lord Ladak ¡Qué guapo, tío! Falso dios rechazado ¡Forever curse my daughter! Impure, unworthy ¡The faith shall prevail! You are damned by that which you will never fathom I have failed to silence you Otros lo han oído A la primera A la primera Hostias Esto es en la mansión, ¿no? Espérate, a ver qué me cuenta esta tía Ah, ya no está la tía Vale Se ha hecho de noche, ¿no? Escudo de armas El corazón que faltaba Altyaz ¡Gracias! También nos falta un hígado, gente También nos falta un hígado disecado para la bruja Para la vieja, ¿os acordáis? Falta hígado, lonato y escudo de armas Como mínimo tiene que haber una zona más extra Donde poder conseguirlo Porque hemos explorado todos los rincones del juego Salvo que nos hayamos dejado algo Donde no hayamos marcado, ¿sabes? Es que tendría que re-explorarme todos los mapas Porque no tengo ninguna marca Ey, 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 nena, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Vale Aquí hay algo, ¿lo veis? Aquí hay algo ¿Qué hay ahí, pequeña? ¿Esto puede subir? No What, tío Gente, aquí hay algo ¿Será por aquí? ¿Será por aquí? Voy a ver todas las paredes de este juego Una pared secreta no creo que sea Porque lo he probado con todas Aquí, ¿no? ¿No ve alguna caída? ¿Por algún lado? Piso secreto Vale, sería la primera vez que hay un piso secreto Sería la puta primera vez que hay un suero secreto Ni puta idea, chicos Pero aquí hay algo Aquí hay algo ¿Lo veis, ese trocito? Ese trocito significa que hay algo Dale, Demian Te lo agradezco mucho, tío Un error de dibujo ¿Tú crees? Es que parece que esto suba hasta aquí Y haya algo, ¿sabes? Vale, pues Aquí no, tío No idea No idea No idea No fucking idea Ok Eh, no puedo ir al gran salón No me vas a tirar la tele por ahí Hostia, ¿cuál es el camino más fácil? Hostia, no hay puta idea Vale, por aquí Eh, vamos aquí Vamos a esto A ver si hay algo ahí No, si Ya ha matado algo final Supuestamente, Godwig Pero estamos buscando hacer el 100% O sea, supuestamente acaba de matar algo final A menos que no sea algo final real Aquí tampoco hay nada, tío El último está aquí El último es este, aquí La zona morada es esta La zona más de color oscuro Luego miro Pero aquí tiene que haber algo En ese círculo tiene que haber algo Porque si no, toda esta zona ¿Para qué? No tiene sentido esta zona Para que no sea para nada ¿Sabes? Ah, no Para la derecha Espérate Estéticamente es la polla Sí, tío Diseño de escenarios De entorno Voces Personajes Todo me parece increíble Por ahí ya fue Tengo que ir andando, ¿eh? Que me roba la vida Ni idea, tío Ni idea que suena es esa, ¿eh? No sé qué del caído Chasm of the fallen El abismo de los caídos ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? Rastros de elenia Voy a Henry, espera Aún queda juego Tiene pinta, ¿eh? Aquí me falta un nonato De estos No hay nadie en la mansión A ver Iglesia Iglesia, distrito Mirringal No sé qué Retorreloj Sagrario Puerta Cavernas heladas Puente Puesto exterior Antiguo No sé qué Salón de los espejos Puertas Montículos Refugio Abismo de los caídos Claro, abajo Es abajo Donde pones el emblema Me falta un emblema, tío El problema es ese Que me falta un emblema Claro Rastros de anabela Se han ido ¿He perdido todos los NPCs? Sí, sí, ya sé Ya sé la estatua Ah, también falta el diagrama, gente También me falta el último diagrama Me tiene que faltar una zona entera Maravilla de Illigard Me falta una zona entera Vale Perdón Bueno, digo yo Es una zona entera Igual no, eh Igual es un boss y ya Mucho pasillo, eh No, 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 no Anabela Caterina ¿Qué te trae a este lugar? La coraje te bendecen Ahora tienes que ser honrado No, no Ven, Mel No, no, no No, no, no No, no, no 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 Diminished Ladek is slain, yes But I fear his influence still lingers You are correct But no matter You have joined us You have finally relinquished yourself of that feeble Vanguard Order For your moral actions You must take your place Upon the throne To rule and guide all who live in this terrible place You will bring balance back to so many We have all been terrorized For far too long Sitting in the shadow Slowly decaying With our hope dwindling with every passing second We have seen what you have done for all of us You have brought us together Cast aside our woes There is no one more worthy Take the throne And continue your noble work Annabella and I will remain beside you Learned counsel For you to lend an eager ear Hostias Que cojones hago Que no se compara con Blathomus ni de cerca Te voy a decir una cosa Este juego es mejor que Blathomus 1 Bastante mejor Que el 2 En algunos aspectos También Acepto el trono Lo rechazo ¿Acabará el juego aquí? Voy a aceptarlo No, voy a rechazarlo No, voy a aceptar No se No, voy a ir, no te preocupes Acepta el trono Larga vida a la monarquía La monarquía La monarquía All hail Eric You have taken your place amongst your true kin, Eric And so it is written Your new existence One that was always meant for you The path you have taken has led to this moment This honor To serve your God Welcome home, Eric No Esperate Podré volver a entrar al juego Demian, ¿me has encontrado eso o qué? Este era el spoiler, ¿no? Si aceptaba se acababa Y si lo rechazo Esperate, déjame ver si puedo volver a entrar al juego No tiene New Game Plus por ahora Por lo cual seguramente puedo volver a entrar al mundo, ¿no? Para buscarme el 100% Qué maravilla de juego, ¿eh? Qué puta maravilla de juego, tío Nos sigue faltando un escudo de armas Un hígado Y un nonato En la zona de los caídos a la izquierda Pasando una zona de pinchos Vale, espera Hostia, mira Toda la gente que apoyó en Kickstarter Me apena no hubiera estado ahí Todos los mensajes, ¿no? De los De los Bakers Dios Esta es la gente que apoyó Y la anterior era Me imagino que los más caros, ¿no? Comparado de la demo Hay mucho cambio Comparado con la demo de este juego Una barbaridad, un mundo Es otro juego de parte Madre, madre, madre Cuánta gente Cuánto dinero habrán conseguido El spot Nonato y el escudo es un boss Pero en la zona de los caídos, Demian Qué maravilla de videojuego, ¿eh? Cómo me ha gustado, tío Cómo me ha gustado Pero espérate Que todavía quedan cosas Eh... 87% Dios, me faltó un 13 Me faltó una zona entera Por algún lado, ¿eh? Vale ¿Dices lo de los caídos? Me equivoqué Por ahí con las prisas ¡Soy gilipollas! Vale Esta es la zona de los caídos ¿Vale? ¡Eh! Ah, no Si esto es una puerta Donde pillabas la calavera Aquí abajo ponen los escudos 200.000 en cristarte Es que me falta un escudo Eso es lo que necesito encontrar El escudo que falta, tío Con el escudo abrimos esa puerta de abajo Y seguramente es un boss Del otro lado Aquí Una zona de pinchos Vale, espérate Vale, por ahí nada No, no Me faltó un escudo 100% Es que no veo que me falte nada aquí, ¿eh? Atrás Hacia arriba Por aquí Esto es el pantanal de sombras Aquí no va a ser A ver qué dice Demian, tío Por aquí ya ha ido Ah, que hay dos robots Robot Tito y Robot Soviético Oye, no sé dónde estoy yendo, ¿eh? No tengo ni idea dónde estoy yendo Ah, zona de pinchos aquí No, aquí no es Ay, por favor No sé, pero a mí me da que por aquí no es Tío, alguien me lo puede buscar en Google Seguramente alguien lo haya puesto en algún foro, ¿eh? Saltos entre escaleras y llegabas al nonato Pero es que me tienes que decir dónde es exactamente, tío O pasarme el vídeo Pásame el vídeo No puedo Es que no puedo mirar el puto mapa, tío O sea Es que ¿cómo miro yo esto? Esto es una locura O sea, la pantalla Que va, yo no puedo buscarlo aquí Son 10 horas sin cuenta No sé No sé, tío No tengo ni puta idea No puedo, tío Vale, la zona morada yo la tengo igual Esto también Vale, la zona morada Esta es la zona morada, ¿no? ¿What? ¿Por qué no tiene explorado esto? Yo sí lo tengo explorado Porque él no Es que aquí no hay nada que Lo tengo todo igual Es que lo tengo todo igual Tengo el mapa igual No hay 50 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 No, este ya lo he pillado Ese ya lo tengo Vamos a ver el último ending Bueno, el último No sé, el otro A ver qué pasa Pero escúchame Un 13% Muchísimo Rechazar A ver qué pasa ¿Vale? Un segundo A ver qué estás diciendo Lo que yo digo Que es caída No es caída Vale, mejor lo mire, ¿vale? Hostia puta Déjame dos Yards, ¿no? Van a tener varias fases, ¿verdad? Suéltame Hostia, me ha metido pesadilla, tío Ay, me quitó la pesadilla con la transformación Que de puta madre Ahora miro, chicos Lo de... Bueno, me dejáis pegaros Queen O sea, Gwen Para, hija Me están poniendo hasta arriba Me están poniendo hasta arriba, ¿eh? Ну, ya está vieja Es el proceso Es el proceso ¿Esto, quién me da? Aparece aquí Jaja de puta Bueno, ya basta, ¿no? ¡Oh! Oye, tienen demasiados ataques Es el boss final Supongo, ¿no? Me cago en la puta ¿Cuándo paráis? Creo que no van a parar, ¿verdad? No van a parar, ¿verdad? No, me equivoqué Dios santo, qué locura de boss Joder, para de tirarme al suelo Me estoy estresando muchísimo Estoy estresando una puta barbaridad Muerte ya, tío Derrota a Caterina y a Anabela Hijas de puta, ¿eh? Deja que te consuma la voz cósmica ¿Verdad? 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 Voy a mirar ahora en tu hueso malo y ponderé sobre lo que podría haber sido cumplido. Alas, voy a reunir más discípulos para curar lo que ha sido escondido este día. Pero tu suerte ha sido decidida. Siente el final juicio de la fe, Erick. Porque es justo. Sigue bien. Otra vez todo el tocho este. Vale, ¿qué me habéis pasado? ¿Cuál no pillé? ¿En el...? ¿Qué decías? En el 7... Tío, antes comentaste en el... No sé qué lo habrá pillado. Minuto 7-19. A ver. ¿Cuál? No veo. ¿Dónde? Ah. A ver. Sí, ese lo pillé hace tiempo ya. A ver la zona que decía que no era una caída. Sí, sí, voy a mirar lo de la zona que no era una caída. A ver qué pasa. Bueno, al menos hemos visto los dos finales. Está de puta madre. Quiero ver si la zona esa que supuestamente no es una caída, no es una caída de verdad. Y conseguimos algo ahí. Es que creo que lo peor que tiene el juego es el mapa, eh. El mapa es terrible de explorar. Y de revisar. O sea, abrir el mapa y ponerte a mirar es horrible, es terrible. Deberían darle un rework al mapa. Por lo demás... Locurote de juego, eh. Oye, déjame quitarlo, ¿no? Debería haber un botoncito que ponga saltar. Esquipear, ¿sabes? Cuando lo has visto una vez, ya es como, venga, relájate. Hostia, este último boss ha sido una locura, eh. Me lo he hecho la primera, creo. Pero vaya locurote. Al final el boss que más me ha matado ha sido la bestia de hielo, eh. Ayer me mató, ¿cuánto? Veinte veces. Sí, este es el final bueno, exactamente. No les haces caso a ellas. Vale, a ver... A ver la parte azul. Es aquí... Aquí. Vale, ¿qué parte no es una caída? A ver... Abrir imagen. ¿Cuál? Espérate, ¿esto qué es? No, no, ¿qué suena es esa, tío? No entiendo nada. Ciudad de Mithringal. Ah, pero espérate un momento. Este mapa que me ha pasado... No está explorado del todo, ¿no? ¿O sí? Ah, sí. No, no, este no está explorado del todo. ¿Cuál es? Es que no está explorado... El mío es más grande, eh. O sea, mi mapa es más grande. No tenía daño, ¿verdad? Arriba a la derecha... Pero aquí no sale, tío. Aquí no sale, mi mapa es más grande. Esa parte de arriba... No sale. ¿Esto de aquí? Espérate, ¿por qué no se ve el mapa? Perdón, el... ¿Esto de aquí? Estoy más perdido... ¿Aquí? ¿Aquí? No tengo ni puta idea... No, no sé. Es que este mapa está mal. O sea, está incompleto. Este mapa está incompleto, tío. A ver... Nada... Esto vamos a tener que buscar una guía, tío. Que nos diga... El escudo está... El escudo está no sé dónde. El segundo escudo, en no sé dónde. El tercer escudo, en no sé dónde. ¿Sabéis? No, aquí no hay nada, tío. Y aquí tampoco habrá nada, porque esto no es nada. ¿Qué escudos tengo? No lo puedo ver. No lo puedo ver. Creo que no lo puedo ver. No. A ver, son cuatro. Descartamos y ya está, ¿sabes? Me falta el de arriba. Exacto. El de arriba de la piedra. Ese mismo me falta. Porque ahí está. Arriba, izquierda, derecha y abajo. Tengo izquierda, derecha y tengo abajo. Me falta el de arriba. Vuelvo a grabar. Gente, he hecho una pausa. Hemos buscado el último nonato por todos lados. No tenemos ni puta idea dónde está. Hay dos bosses que no puedo ver. O sea, hay dos bosses que no puedo hacer. Me da un coraje terrible porque el mapa es un puto desastre. Es lo peor que tiene el juego. Y vamos a ver los bosses aquí. Ya está. Esta es la zona que hay después de poner el escudo, ¿vale? Ponemos el escudo que nos falta. Entramos en un sueño. Y aquí viene boss. Qué guapo, tío. Nixaroth. De Eldrish Wick. Yo quito más. Voy tirando para adelante, ¿no? Lo vemos rápido. Buah, yo pego mucho más, eh. No. No. Oh, encima te mete pesadilla Vale, adelante un poco Vale, muerto Derrota en Nixaroth ¿Y qué te da? Falso dios Promesa rota Corazón de Nicrux Ah, el corazón que me faltaría, ¿no? ¿Y aquí dentro qué hay? Una carta Pues supone que yo he conseguido todas las notas Se supone que he conseguido todas las notas Me saltó el logro, consigue todas las notas Ah, y esto es un amuleto Bright Comet Charm Amuleto del no sé qué, el cometa tal Vale O sea, este es uno de los bosses que me faltan Que es el que está poniendo el amuleto El emblema Y supuestamente el emblema que me falta Me lo da la señora al darle todos los nonatos Me falta un nonato Vete a saber dónde está Y luego cuando consigues todo esto Parece Que luchas contra Annabelle y Caterina Y después de Annabelle y Caterina Hay un boss más Medella La voz cósmica Que guapo, ¿no? Va con la katana Hostias Hostias Se lo ha cargado Que guapo, tío Ese mismo, ¿eh, Rian? Está guapísimo, tío Bueno, espérate Vamos a adelantar un poco Se lo tiro aquí media hora Dios, ese ataque Dio algo más daño, ¿eh? Muerta Eh, tercer final Son tres finales, entonces Me falta un hígado Un nonato Y un emblema, ¿sí? Supuestamente el emblema Te lo da el nonato Al darlos todos Y el hígado, no sé La quest de la señora Ah, mira Y te corrompes ya con el Nicrux este Con la maldición La última esperanza O la última fe Alcanza su final, ¿no? Y este es el true ending Este es el final verdadero Pues, tío Me da una rabia Tan grande No haber podido conseguirlo yo Me habría encantado Hacerme el juego al 100% Qué rabia, tío Pero lo siento Pero El mapa es una basura Increíble El mapa es una basura increíble No te presta No te da ningún tipo de facilidad Para que lo explores Y consigas lo que Lo que te dejaste atrás Porque si al principio del juego No fuiste listo Y fuiste dejando marca En todos los lugares Ahora reexplorarlos Para encontrar lo que te falta Es una locura Porque tiene demasiadas sombras Tiene demás Zonas mal dibujadas Que no existen No puedes mirar ciertas zonas Las capas De las diferentes zonas No puedes mirarlas Pues eso Sin el Nonato No consigo el escudo Sin el escudo No puedo matar al Nicoros este Y sin el corazón de Nicoros No puedo matar a Medella Y me falta un hígado Que tampoco sé dónde estaba Para poder terminar la quest De la señora de los pelos Esta, ¿sabes? Pero bueno Blathemous Perdón, Blathemous ¿Qué estoy diciendo? The Last Face Me ha gustado Mucho más que Blathemous Me ha gustado mucho más que Blathemous De lejos Y ya está Lo dejo por aquí Voy a poner el outro Gente, dejad un like Espero que lo hayáis disfrutado Ahora vuelvo Y hablamos, ¿vale? Chao La andes La y las La más Me ha gustado mucho más que Blathemous La y las nos